Que sepa manejar cualquier tipo de dispositivo que pueda darse una mano o mañas para poder aprender o para poder enseñar u otro ciudadano que esté cometido o de otra manera diferente, ¿no? Me pasa que hay chicos que, cuando les enviamos los trabajos, ponen muchas preguntas, que no entienden, que no saben cómo hacerlo, pero a veces se los ve y hay otras tecnologías que los manejan muy, muy fácilmente. Entonces uno por ahí se pregunta, ¿por qué el Free Fire, por nombrarles, es un juego que ellos, que ustedes deben conocer, seguramente algunos hijos o nietos lo utilizan, y están todo el tiempo con el teléfono, jugando, descargando. Eso implica que el ser humano ponga, utilice todo el sistema cognitivo para descargar el juego, aprender a jugarlo y ganar. Porque si uno juega es para ganar. Ese es el, ¿no? Ese es el que decía yo a mi sobrino, le decía, no querés hacerlo, le decía, eso es natural, no es ni lo de matemáticas, pero los hijos y él está toda la noche jugando. Es que no me gusta, me llama la atención lo otro. Y también tenemos, planteando nosotros como docentes, ¿qué es lo que queremos hoy? También es importante, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, profe, también nosotros tenemos que buscar las estrategias para que a través del juego podamos enseñar, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2011, sí, 2010-2011, ¿no? Era un tercer año del polimodal en ese momento. Y tenían computadora los estudiantes, teníamos computadora los docentes, y ellos no llevaban la computadora. Y cuando la llevaban, eran cuatro o cinco, y estaban todo el tiempo jugando. El Hunter, puede ser, creo que era algo así, ese juego, el primitivo, ¿no? Digamos, bueno, a través de eso, les dije yo, mañana cuando tengamos clase, traigan las computadoras. Porque yo les pregunté qué estaban haciendo, y estamos jugando un día, traigan las computadoras, mañana les pido a todos, todos llevaron la computadora. Entonces cuando yo empecé, les dije, bueno, ahora nos vamos a conectar, van a entrar a mi máquina, van a ver lo que hay allí, hay un archivo, lo van a bajar. Claro, ellos llevaron la computadora pensando que yo iba a jugar con ellos, digamos, con este grupo de alumnos, que no eran muchos, pero eran 20 y pico, 22, 23 creo que eran. Y bueno, y así pude entrar yo, con las TIC, ¿no? Le dije, después vamos a jugar. Ahora les digo, hagan lo que yo les voy indicando. Entonces, bueno, es un cambio de estrategias, y me dio engañado, más vale, ¿no? Eso fue una mentira mía, de que íbamos a jugar, pero sin embargo, yo logré, eso me sirvió. Una pregunta, otra pregunta, profe, a todos, a este, colegas. ¿Toda tecnología es educativa? No, profe. No. Yo creo que no. ¿Ah? No. Depende del uso que le debo, profe. Depende de qué plano de la educación, profe. Habíamos dicho ya en la primera parte que no todo era educativo, sino según el empleo que uno la utiliza. El uso que hagamos con eso. Ah, está en el uso que le debo. Yo creo que es saberlo utilizar en el momento adecuado. Es eso. Y si me permite, quería opinar atentamente con respecto a lo que estaba comentando el profe de matemática. En realidad, yo creo que hoy en día está plasmado, más que nunca, que el docente, o sea, se está plasmando y se está evidenciando, mejor dicho, la tarea del docente. Y que la escuela no es tan solo un mero lugar donde los chicos se apropian de ciertos conocimientos. Creo que la escuela va más allá de todo eso. va el aprender entre par, entre los alumnos, ese contacto con ellos, ese vínculo que uno crea con el alumno. Creo que la escuela es mucho más que eso. Es la gran ocasión, como dice Graciela Monte. La ocasión de que pase algo. ¿Profe? Exactamente. ¿Profe? Sí. Sí, luego con respecto a su pregunta, me parece que había algo importante, un párrafo muy importante en el apunte que nos facilitó, que es preguntarse por la naturaleza social del conocimiento científico y tecnológico, y qué incidencias tiene. Entonces ahí nos damos cuenta si toda tecnología es educativa o no, cuando sabemos, averiguamos sobre la naturaleza social que tiene. Claro. Y ustedes fíjense que nosotros, digamos, cuando esta tecnología es educativa, cuando nosotros utilizamos el recurso, el recurso tecnológico, pero con criterio, con un contenido determinado, y teniendo en cuenta ciertas características, y para qué es, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Está bien. Y está muy bien la acotación que hizo Claudia allí, profe, esto de buscar, y Jonathan era el que estaba hablando, no, ¿quién habló recién al último? Hay que tener en cuenta que dijo la naturaleza social. Cristian, profe, mi nombre. Cristian. Cristian, Cristian, sí. Eso, yo creo, y ustedes fíjense que hoy estamos en un momento, si se quiere, histórico, también, y donde nosotros como docentes, en muchos casos, estamos haciendo un trabajo colaborativo con el otro, sobre todo en secundaria se nota, que hay docentes, como yo dije al principio, que cuando conversaba con Nadia, que decía que, hay docentes que desaparecieron, y eso lo planteaban algunos rectores del interior, algunos de Capital, como que se fueron de vacaciones y punto. Entonces el otro, que da la misma materia, a lo mejor en el otro curso, en el otro tercero, en el otro cuarto, en el otro primero, y tomó la, digamos, se hizo cargo, y es quien estaba acompañando, ¿no? En su momento, por suerte, tomó la aposta, tomó la aposta, y para que los chicos, para que los chicos, para que estos estudiantes, no pierdan, este, el, el, no queden fuera del proceso, y puedan seguir, digamos, y de esa manera también garantizar nosotros, por otro lado, la trayectoria, ¿no? Esto de que lo tenemos bien especificado, ¿no? Que debemos garantizar el ingreso, la permanencia, y el egreso. El egreso con el título, se sobreentiende, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy me planteaban, una situación determinada de un alumno, que, pide el pase, porque se iba a jugar el fútbol en Buenos Aires, ¿no? Un chico de 16 años, 15 años, perdón, un muchachito de 15 años, la escuela le da el pase provisorio, y cuando llega ya, a incorporarse al club, comienza la cuarentena, digamos, comienza el aislamiento, la etapa de aislamiento obligatorio. Entonces, ¿qué decide el club? Después de un tiempo, pasó el primer periodo, digamos, la primera fase, y esto como seguía, lo envían nuevamente, acá a la Rioja, ¿no? Para que haga la cuarentena, con su familia, en su casa, y todo lo demás. Entonces, hoy me planteaban, ¿qué hacemos? Porque nunca se materializó el pase. Digamos, le dieron la constancia, pero nunca se inscribió, y nunca llegó el, todos sus antecedentes, no llegaron sus antecedentes. Bueno, hoy nos tenemos que hacer cargo de este estudiante, ¿no? Es decir, como sistema, porque todavía, como no hemos cerrado el pase, sigue siendo alumno nuestro. Y si queremos garantizar la trayectoria, tenemos que buscar la manera, ¿no? De acompañar. Entonces, habrá que incluirlo en algún grupo, hacer el uso de la tecnología, ¿no? Que él pueda seguir estudiando a través de esto. ¿No? Y acá, esto es... La tecnología que está relacionada con la anterior, ¿no? Y ahí ustedes dijeron, muy bien, no siempre lo que usamos es educativo, ¿no? Más allá de... Ni tampoco todo lo que está circulando en las redes es educativo, ¿no? ¿Y de qué depende que la tecnología sea educativa? ¿Qué les parece? Profe, la tecnología, a mi parecer, es una herramienta. Y su eficacia va a depender seguramente del paradigma educativo, de la pedagogía o de la estrategia didáctica para que sea eficaz. si no quedaría solamente en una simple herramienta obsoleta. Exactamente. O sea, en realidad, en estos momentos, el rol de nosotros, del docente, ahí va a estar. ¿Profe? Porque el contenido va a estar seleccionado, no, no, o sea, si nosotros queremos que investiguen, le vamos a dar los lugares para que ellos puedan entrar en investigación, o sea, que no van a poder, o sea, nosotros le damos un material teórico, pero a la vez lo podemos investigar, pero le decimos qué queremos que ellos investiguen, las estrategias son, que ellos sepan. Sí. A mí me parece que es, me parece que es de acuerdo, me parece que es de acuerdo a la intención pedagógica que tenemos, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. No, o sea, de eso depende, de eso depende que una tecnología sea educativa, porque si yo, por ejemplo, cuando uno, cuando uno les dice busquen información sobre, ¿no es cierto? pero muchas veces damos el sitio, ¿ves? Leer el texto o ver el video que está, hacer clic acá, ¿no? O sea, tiene una intencionalidad lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Esto es lo que dice Karina, ¿no? Buscamos intencionalidad y buscamos de qué manera llegar y que se dé ese proceso de aprendizaje, ¿no? Algunos cambios, ¿no? Vamos a ir recordando un poco los cambios que se dieron, ¿no? En el segundo, en la segunda mitad del siglo, del siglo XX, ¿se acuerdan que hablábamos en el encuentro anterior cómo ya, allá en los años 90, ¿no? Pero, por supuesto, después, en los años 90, cómo aparecen los primeros ordenadores, digamos, aparecen los ordenadores en nuestra, digamos, nosotros empezamos a tener contacto, ¿no? Pero generalmente en Europa, en los países desarrollados, ya los conocían de mucho antes, ¿no? Esto es la aparición de los ordenadores. Por otro lado, el agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Cuando ya empezamos a ver que no todos los recursos son renovables, no todos los recursos son perennes, ¿no? Y entonces eso va generando un agotamiento. Los efectos de la industrialización, ¿no? La utilización de ciertas energías, de ciertos combustibles, ¿no? Va a llevar a una nueva forma de organización también y estas formas de organización también van a generar, o van a ser agentes transformadores, ¿no? Y la circulación del conocimiento, ¿no? Decíamos, todo esto va a ir generando primero ruido, curiosidad, ¿no? Hasta que nosotros vamos encontrando, nosotros, cuando hablo de nosotros hablo como docentes, ¿no? Vamos viendo de qué manera vamos a encaminar, vamos a encauzar todo esto, ¿no? Este, si bien acá todavía este, lo único que hablamos es de la aparición de los ordenadores, ¿no? Pero hay otros factores que contribuyen a estos cambios. Ahora bien, ¿no? Decíamos, nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de, de la tercera revolución industrial, ¿no? Cuando hacemos referencia a la irrupción de estos, cuando hablamos de la irrupción de los, este, de las tecnologías, ¿no? Nosotros, la revolución, la define, ¿no? El Parlamento Europeo la define a la revolución industrial, a esta tercera revolución industrial, ¿no? Como una revolución científico-técnica o revolución de la inteligencia, ¿no? Así la define el Parlamento Europeo en el año 2007. Nosotros hablamos acá de una tercera revolución, la primera revolución, sabemos que es la que se dio en Inglaterra, allá a finales del siglo XVIII, y cuando hablábamos de esa revolución decíamos nosotros, este, es un, es un cambio social, es un cambio tecnológico, económico y social, ¿no? Cuando definíamos o queríamos conceptualizar a esa revolución, a esa primera revolución industrial, ¿no? Cambios tecnológicos, económicos y sociales, ¿no? ¿A qué hacíamos referencia? A la utilización de la máquina de vapor, ¿no? El desarrollo científico del siglo XVIII, ¿no? No nos olvidemos que se había dado la ilustración en aquella, en aquel momento, este, el avance científico, bueno, los llevó a ellos a mejorar y a implementar la tecnología en la producción. Sabemos bien que a finales de la Edad Media, en la etapa que nosotros conocemos como la Baja Edad Media, cuando entra en crisis el modo de producción feudal y aparecen, ¿no? Este, cierta, se van mejorando algunas técnicas, por ejemplo, de labranza, aparece la imprenta, aparecen ciertas cosas que, perdón, la imprenta no, se van mejorando las técnicas de labranza, la utilización de ciertas, este, de cambios sustanciales en la forma de producir, ¿no? Este, comienzan con el descanso, la utilización y el descanso de las tierras, ¿no? Este, y el mejoramiento de los caminos, el resurgimiento de las ciudades y allí comienza a formarse una nueva clase social que es la burguesía. La burguesía, el señor va a tener, en cierta manera, va a ser el dueño del mercado, va a ser el que va a fijar los precios, el que va a fiar, va a cobrar y va a explotar también, ¿no? Este, cuando, y todo eso va a contribuir a que ya en plena edad moderna se consolide este desarrollo tecnológico y genere ese cambio, ¿no? La aplicación de la tecnología se la vio concretamente en la máquina de vapor. También hablábamos hace un momento y decía es un cambio tecnológico, un cambio económico, ¿por qué? Porque se permite producir mayor cantidad, en menos tiempo, y lógicamente sale a dar respuesta a un mercado, este, al mercado conocido hasta esa época, ¿no? hasta ese momento en Europa. Y por otro lado, también un cambio social, ¿por qué? Porque junto con la revolución industrial aparece el proletariado o clase obrera, ¿no? En la Edad Media apareció la burguesía y la burguesía va a comenzar a pelear por ocupar cargos políticos y que no lo logra lógicamente hasta la revolución francesa, ¿no? Pero sin embargo va buscando el espacio porque eso le permitió en la Edad Media a los burgueses convertirse también en grandes propietarios, no eran nobles, pero tenían poder económico. En la Edad Moderna ellos le ayudan a los reyes a recuperar el poder político central, ¿no? Y la consolidación de las monarquías. Entonces, bueno, ya ayudamos, pagamos campañas, queremos cargos. Y no lograban. ¿Qué lo van a lograr? En la Revolución Francesa. Entonces, por eso decimos que la burguesía aparece en la Edad Media, la clase obrera aparece también en la Edad Moderna ya, ¿no? Y con todo lo que significa y luego de eso va a comenzar la lucha por los derechos, ¿no? A lo largo de eso es en cuanto a la Primera Revolución y la Segunda, ¿no es cierto? Ya con la aparición de la automóvil y la utilización de otros otros recursos, digamos, y la utilización de la energía, ¿no? Ya estaríamos en la Segunda. Y en esta Tercera hablamos de la Revolución de la Inteligencia, científico-técnica o Revolución de la Inteligencia, pero que está ligado a la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no? A lo largo de la historia las transformaciones económicas, sociales, convergen con nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y que están en relación con nuevos sistemas. Las nuevas formas de comunicación convierten en el medio de organización y gestión de las imposibles decíamos que a lo largo de la historia las transformaciones económicas ocurren cuando convergen nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de energía. Las nuevas formas de comunicación se convierten en un medio de organización y gestión que las civilizaciones más complejas han hecho posible mediante fuentes mediante nuevas fuentes de energía. La conjunción de la tecnología de comunicación de internet y las energías renovables en el siglo XXI está dando lugar a la tercera revolución industrial. ¿Ustedes están de acuerdo con este concepto? ¿Qué les parece? Esto es lo que sostiene el Parlamento Europeo. hola, hola, hola. Yo creo que considero que sí, porque la revolución industrial va a tener que ver con el tema de las comunicaciones en todos aspectos y con las energías. porque lo que el mundo necesita o sea, lo que demanda las sociedades actuales son nuevas formas de comunicación que sean más efectivas y rápidas y por otro lado conservar la energía. Como verán el proceso del petróleo sabrá mucho que para que se produzca el petróleo tiene que pasar millones de años y a veces escasea en algunos lugares del planeta por cuestiones políticas. Sí, hay una lucha muy y después pagamos las consecuencias nosotros. Sí, claro, exactamente. Entonces lo que las sociedades y los gobiernos piensan es que hay que ver nuevas alternativas de energía que nos permitan que sean obviamente renovables por ejemplo la eólica la la solar este ese tipo de energía y por eso se está planteando que para esta etapa de de la vida humana por así decirlo en esta etapa del tiempo lo que demanda la sociedad es esto de plantearnos qué tipos de energías podemos utilizar que sean renovables que no se acabe por supuesto y que por cuestiones políticas no no se enfrenten los países porque como sabrán el petróleo es algo que todo el mundo usa y le da un uso sin fin desde plástico nácta un sin fin de productos que se pueden obtener del petróleo pero son muy pocos los países que poseen ese bien entonces por cuestiones políticas hay enfrentamientos bloqueos muchas otras cosas que ocurren por cuestiones políticas y por otro lado la tecnología la comunicación a través de internet lo que demanda la sociedad es la actividad con la que el ser humano se pueda comunicar y además lo plantea como un vínculo que se tiene que establecer en todos los ámbitos de la vida del ser humano en el trabajo en la educación en los vínculos afectivos entre las familias en muchos ámbitos estos dos puntos son importantes ya sea las tecnologías de comunicación y las tecnologías renovables dan comienzo a la tercera industria ¿alguien más? Sí el profe dijo que la sociedad estaba demandada yo no creo que nosotros como en conjunto estemos demandando porque somos consumidores de las energías de energía de petróleo es más la sociedad no está preparada para un cambio hoy a ver Jonathan Jonathan un momentito yo creo que vamos a tener que cerrar los micrófonos mientras el otro habla porque si no vamos teniendo estamos teniendo o soy yo el que no los escucha muy bien a ver ahora escucha bien ahí sí ahí sí lo que decía lo que decía yo creo que más el cambio ahora de las energías económicas y se cambia los desarrollos de diversidad se te va la mano ahí se pierde los objetivos de la ONU ¿me escucha? sí creo que la sociedad está demandando eso nosotros no nos estamos preguntando porque nuestra manera de vivir sigue estando a la manera que no se escucha bien no se escucha bien Jonathan creo que estoy yo entonces debe ser mi teléfono a ver bueno si no después después continúe profe entonces para que no los chicos se escuchan a ver alguien más profe sí yo le agregaría esto el concepto de globalización exactamente exactamente acá cuando ya las formas de comunicación ya nos globalizan cuando comienza entra en auge el tema de esta transformación y sobre todo la aparición de las nuevas tecnologías en este mundo globalizado ahí está a ver sí yo por eso le agregaría eso porque cada vez el hecho de las nuevas energías de las nuevas comunicaciones estamos cada vez más cerca más allá de las distancias de hecho si no fuese por esta globalización por las nuevas tecnologías creo que hoy varios sectores hubieran quedado totalmente aislados exacto sí señor sí señorita ¿alguien más? si no fuese por la globalización no tendríamos pandemia también hasta eso ¿no? hasta eso también tiene que ver con esto como la evolución con esto de la globalización que decía la profe las formas de transporte más eficientes que tenemos en las grandes ciudades los televisores como que vienen más inteligentes no sé por ejemplo los edificios en plantas de energía como que al abrir el campo la globalización es como que tenemos otro tipo de de manejarnos con con todo lo nuevo que se viene ¿no cierto? exacto exacto ¿alguien más? o pasamos a la otra a ver bueno pues acá está la diferencia que yo les hablaba hace rato de las revoluciones ¿no? dice la primera revolución industrial se asentó en elementos como el uso del carbón y la concentración de capitales cuando decíamos en manos de la burguesía industrial la dueña de los medios de producción la segunda lo hizo sobre el desarrollo del ferrocarril introducción de otros combustibles fósiles como el petróleo y la tercera lo hace sobre la base de unas tecnologías muy diferentes de tal modo que el nexo de unión con las anteriores es mucho menor ¿no? eso dice Jeremy Shiffkin Shiffkin esta sienta su base en las nuevas tecnologías estamos hablando de la tercera ¿no? y las innovaciones para la producción de nuevas energías que allí el profe Matías que allí los que siguieron hablando ya hicieron referencia a todo esto ¿no? y como esta tercera revolución dice la tercera lo hace sobre la base de unas tecnologías muy diferentes de tal modo que el nexo de unión con las anteriores es mucho menor porque ustedes fíjense en la primera se utiliza el carbón ¿no? para producir el vapor para la máquina en el segundo está bien aparece el ferrocarril pero también se introducen combustibles fósiles como el petróleo ¿no? o sea ya la utilización de de estos combustibles ya cambia en cambio la tercera no tenemos ni uso de combustibles ni del vapor ni el carbón sino tenemos el desarrollo tecnológico y científico que lógicamente va a cambiar todo nuestro quehacer y que va a transversalizar toda nuestra vida o sea como sociedad como individuo como este en la familia ¿no? este cuantas veces no nos retan porque a la hora de comer estamos con el celular o estamos bueno yo me estoy acostumbrando a apagarlo en ese momento o no atender pero de todos modos como estas nuevas tecnologías van a cambiar y sobre todo el impacto que tiene en lo que a nosotros nos interesa que es la educación ¿alguien quiere aportar algo? porque el problema de esto es que no vemos levantar la mano cuando estamos en el aula personal es distinto profe sí sí yo quería opinar que estas nuevas tecnologías que tenemos ahora que el desarrollo de la nueva revolución también tenemos que tener en cuenta que hay una continuidad entre las tres revoluciones porque nosotros nos mencionamos algunas características de la segunda revolución que es la más cercana que nosotros tenemos a esta tercera estamos hablando de ejes centrales de la comunicación y la tercera revolución hablamos de un eje central que es también la comunicación la globalización es hablar ya desde la segunda revolución industrial porque estos nuevos transportes el automóvil y todo lo que aparece en la segunda revolución empezado a globalizar el mundo que antes eso no era energía que teníamos entre los distintos continentes y si nos vamos más era peor la situación exacto entonces es la razón por la cual empezó a hacer la división internacional de trabajo a donde se empezó con el tema de la despolonización y todo lo demás la segunda la cual creo en la tercera revolución fuimos avanzando a comunicación nuevos que antes no existían pero que nosotros ya veníamos en ese proceso algunos autores dicen que nunca se cortó el proceso desde la primera hasta la tercera porque continuó nosotros desde que aparece una nueva la revolución científica nunca se dejó de avanzar si bien en unas épocas determinadas en las historias el avance era muy lento y en otros mucho más rápido pero siempre tuvimos tecnología desde la primera revolución científica que empieza a aparecer con Copérnico o con algunos autores nuevas tecnologías que van a empezar a cambiar el mundo que es a finales del siglo XV ese proceso nunca se detiene hasta el día de hoy y es la razón por la cual nosotros hoy estamos en un mundo interconectado y globalizado y por eso hay que tener bien en claro que la tercera revolución lo hace sobre una base de unas tecnologías muy diferentes sobre las bases anteriores sobre la primera y la segunda que en realidad esta tecnología es totalmente diferente y lo hace esa revolución nace a partir de esas bases que hemos tenido antes sin duda porque estamos hablando de una tercera si estamos hablando de una tercera es porque hubo dos anteriores y sin embargo ustedes fíjense en que las dos anteriores como fueron transformando ya el mundo y la forma de producir y la forma y que va en cierta manera como yo dije al principio que transversalizaban las tecnologías transversalizan toda nuestra vida pero en ese momento también con implicancias políticas económicas sociales y mucho más hoy podemos verlo mucho más esta tercera revolución industrial como se implica y se relaciona y genera ruido transformaciones según el uso que le demos a estas tecnologías ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Profe? ¿Sí? Sí creo que una también una diferencia que caracteriza con respecto a las dos anteriores es la creación de este nuevo de este nuevo entorno el que no es no urbano ni natural que es el tercer entorno creo que ese nuevo entorno es el que marca la gran diferencia porque no es presencial y requiere de otras características totalmente diferentes a los otros dos exactamente perfecto perfecto Manuel Área Moreira va a decir que en los países altamente desarrollados se da lugar la denominada tercera revolución industrial que está produciendo una importante y profunda transformación de las estructuras y procesos de producción económica de las formas y patrones de vida y la cultura de los ciudadanos así como de las relaciones sociales ¿no? esto Área Moreira ya se los voy yo hoy hoy les voy a subir el libro de Área Moreira que es una lectura muy amena y que este libro nos va a servir porque ya estamos entrando en la unidad 2 y nos va a servir para todas las unidades que nos quedan la 2, la 3 y la 4 este o la 2 y la 3 según como vayamos que después se va a complementar con alguna lectura específica pero que va a ser digamos en cierta manera como el eje de nuestra del cursado ¿no? este es justamente el libro de él se llama Introducción a la a la tecnología educativa ¿no? y él plantea esto ¿no? está produciendo profundas transformaciones ¿no? y que veníamos hablando cómo afecta los procesos de producción las estructuras y los procesos de producción las formas y patrones de vida la cultura de los ciudadanos así como las relaciones sociales ¿no? y que en cierta manera medianamente es lo que se está diciendo lo que ustedes venimos viendo ya este es el cuarto encuentro creo que el cuarto encuentro que tenemos o el tercero y sin embargo creo que es el tercero el tercero y esto viene viene saliendo y cómo lo tenemos este presente de cómo nos va transformando ¿no? porque a nosotros nos transforma hoy por hoy es mejor ver o escuchar que leer ¿no? y esto lo notamos sobre todo que digamos leemos también leemos pero a través de cuando yo digo de leer a veces nos cuesta un poco más agarrar un libro pero no así un recurso tecnológico que me pueda dar información ¿no? y los chicos nosotros por allí los estudiantes decimos no leen y nos quejamos en las escuelas y ellos leen un montón ¿cuál es el problema? que no está guiado esa lectura ¿no? que no no hay un control sobre lo que se hace y sobre este qué se lee ¿no? pero sí leen no lo que nosotros quisiéramos sino lo que a ellos les gusta o este aquello que muchas veces por indicación de otros que no está este y a veces no es la mejor este digamos a veces no se hace con la mejor intención ¿no? lo que se sugiere ¿ustedes están de acuerdo con esto de que se transforma la estructura y los procesos de producción económica estas formas de cómo se transforma los patrones de vida y la cultura de los ciudadanos? sí, profe sí, profe totalmente sí, profesor sé que ahora mismo estamos teniendo problemas de ¿cómo se llama? de dinero con el país como está revolucionado y si llega a salir como está diciendo el presidente una moneda digital imagínese el cambio que va a tener de todo tipo de sociedad ¿no es cierto? cómo va a repercutir en todas las personas en distintos tipos económicos de los ciudadanos siempre siempre el cambio en las tres revoluciones industriales fue justamente en la forma de producción en el desarrollo económico es a donde se hace el impacto y obviamente que después fue en la parte social y cultural pero comienza con el desarrollo económico a través del cambio de las formas de producción esa es digamos la génesis de las transformaciones que producen estas revoluciones vale a la redundancia y las tres son cuando nosotros los profes de historia sabemos cuando hablamos de revolución ¿qué decimos? cambios profundos de estructuras ¿no? cuando definimos o queremos dar un concepto la revolución es un cambio profundo de estructuras que tardaron años o siglos en consolidarse ¿no? cuando hablábamos en aquella época en este momento las cosas son mucho más aceleradas y más rápidas ¿no? y debido a este desarrollo y a este ¿no? pero es cierto es un cambio profundo de estructuras que también profe el que habla de las estructuras y de los tiempos de los cambios en la historia es Fernando Braudel que habla de un tiempo corto un tiempo medio y un tiempo largo y este tiempo largo son las estructuras que él menciona que las estructuras son cambios de mentalidades y cambios religiosos que tardan mucho por ahí me parece que va a estar complicado hola profe ¿cómo estás? buenas tardes disculpenme un minutito tira papelito ahora que se fue el profe ¿falta mucho para las vacaciones? bastante no vamos a tener vacaciones voy a hacer paro entonces yo las necesito tengo 17 cursos por favor lo peor de todo que la licencia podemos sacar y todo vamos a sacar licencia psicológica con toda la presión que nos están poniendo se abusan con los informes con todo mañana me pelé con mi rector me parece que me voy a comunicar con Medifan yo tengo Apo así que ya fui entonces con Apo colapsado gracias hasta luego perdón 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 tenía que atender disculpen ¿me escuchan? o ya se fueron nos fuimos nos fuimos él se creó un ratito no me llamaba por el tema de un chico que vino miren ustedes todo lo que se genera el papá es militar lo trasladan a La Rioja viene a La Rioja para inscribir digamos venía para seguir la escuela secundaria acá continuar con sus estudios y lo agarra el aislamiento y hoy está sin escolar escolarizarse ¿no? si a eso me planteaban y bueno pido los datos porque hay que dar una solución ¿no? bueno son cosas que nos van saliendo y surgen en el momento y disculpen ustedes no no por favor profe así que bueno ahí lo estaba escuchando a Nelson que estaba hablando sí profe sí muy bueno lo que vos estabas diciendo ¿no? con respecto a esta relación que existe ¿no? y a este cómo se van generando estas transformaciones claro las transformaciones digamos para Fernando Brauder tardan el hecho de que son cambios importantes en la sociedad y que realizan cambios sobre todo en la mentalidad de las personas y en cambio para él los cambios económicos son más cortos que los cambios medios que él menciona que aproximadamente son de 10 a 15 años que se van dando en la sociedad pero o sea es de acuerdo al autor que va mencionando sobre estos tipos de cambios históricos ¿no? exacto ¿no? y es cierto esto ustedes fíjense que a nosotros sabíamos que las TIC estaban las tecnologías las teníamos que en las escuelas bueno más allá de todo que no todos tengan la computadora pero que algunos la tienen que hay una plataforma o que hay que tenemos conectividad en las instituciones y muchas veces no salíamos del televisor como única herramienta ¿no? o de un grabador cosas así o de una cámara de foto o de una filmación pero era digamos lo máximo y hoy tuvimos que ¿por qué? porque nosotros siempre yo creo que la mayoría el tema de dar clases en forma face to face como diríamos hoy ¿no? o sea mirándonos nosotros creemos que es la única manera donde el aprendizaje puede ser significativo más profundo y que se da realmente el proceso de aprendizaje ¿no? y hoy estamos frente a esto y es nuestra digamos nosotros tenemos que ir incorporando y haciéndonos cargo y asumiendo que esta también es una posibilidad y es una forma ¿no? de transformación que la clase anterior se acuerda que hablábamos que yo decía que Cabero y Almenara decía que las grandes transformaciones se dieron siempre en la sociedad primero y la escuela fue la última en incorporarla ¿no? y esto pasó y esto pasó esto pasó realmente y que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo vos Nelson profe tengo mala conectividad hoy no sé qué me pasa con el internet no lo escuché no te digo que todo esto que lo que vos planteas ¿no? de lo que dice este Brodel ¿Brodel era no? sí Fernando Brodel Brodel exacto bueno allí no en lo que él dice que tiene mucho que ver con esto de que este cambio y el cambio nuestro la predisposición ¿no? porque siempre nosotros o sea yo me hago cargo de lo que digo ¿no? porque yo esta clase yo preferiría tenerlos a ustedes al frente porque la relación es otra porque podemos trabajar de otra manera yo no hablaría tanto ustedes leerían y escribirían ¿no? o sea es diferente ¿no? todo esto pero digo que las grandes transformaciones se han dado se dan primero y hacía referencia a lo que decía Cabero y Almenara ¿no? con respecto a las nuevas tecnologías de que al final vamos a ver también un apunte de Cabero y Almenara cuando habla ¿no? que es un autor español ellos decían las grandes él decía todas las grandes transformaciones se han dado primero en la sociedad estuvieron fuera de la escuela y la escuela cuando las incorpora ya hay un desfasaje y hoy tuvimos que salir a enfrentar eso ¿no? y a dar por decirlo de alguna manera profe cuando llega a la escuela ya es obsoleta esa herramienta porque está tan desarrollada en la sociedad que ya la escuela ya prácticamente no le sirve exacto esto ya lo hemos trabajado porque yo lo pregunté antes así que no tiene sentido que quede allí ese fenómeno del que habla Nelson se hace más buenas tardes profe ¿cómo estás? ¿cómo estás? sí, sí se agudiza más en las escuelas nuestras de gestión pública porque es como que llega más tarde exactamente los chicos por ejemplo tienen la oportunidad de ir a una escuela como la San Francisco en donde ellos ya llevan unos cuantos años implementando innovaciones tecnológicas ha sido más más útil y hasta como más planificado hay algo que tenemos que ver de la inercia de nuestro sistema de gestión pública que nos dificulta además de los problemas de llegada de muchos de nuestros chicos porque no no disponen de los recursos pero los que los tienen los recursos o las posibilidades económicas para poder tener tanto el recurso tecnológico como la conectividad tampoco lo tienen porque nuestras instituciones no lo están trabajando ahora las fuerzas nos vimos pero sin poder planificarlo sin poder instrumentarlo de una manera ordenada exactamente sí yo creo profe que el tema de la educación no está en agenda para el gobierno como prioridad como prioridad capaz que en este caso por el tema de la pandemia pasó a ser prioridad para que nos podamos conectar y no cortar con el proceso y la trayectoria de los alumnos pero anterior de la pandemia la educación nunca fue prioridad para el gobierno nunca estuvo en agenda y eso hace que las herramientas tecnológicas que los docentes podemos utilizar en las escuelas realmente no las tengamos o si las tenemos las tenemos tarde yo creo que nunca cada gobierno tuvo su mirada en educación ¿no? pero cuando estuvo no lo tuvimos aprovechar nosotros también nos pidíamos que se un poco de cargo los que trabajaban en educación tanto los docentes como equipos de la educación nosotros hubo momentos que teníamos no se escuchó no se escuchó bien eso también es una parte nuestra que nos rechazamos ese cambio hubo rechazo logré escuchar yo comparto la idea de lo que dice el profe de que no supimos aprovechar la oportunidad de todos los recursos tecnológicos que se enviaron en algún determinado tiempo por ejemplo sin la intención de politizar este proceso de enseñanza que estamos teniendo ahora quiero decirles algo hubo gobiernos que se preocuparon por la educación y por la tecnología y por la ciencia e hicieron inversiones que fueron que dieron muchos frutos y a mí me tocó por ejemplo trabajar en un colegio donde había dispositivos tecnológicos magníficos desde computadoras pizallas electrónicas con impresoras todo lo que quieran buscar que simplifique la tarea docente y que pude llegar a usar y que me sirvió muchísimo para enseñar pero me di cuenta que otros colegas niños del mismo espacio particular utilizaban a veces servicios tecnológicos y ellos una vez yo les pude demostrar de qué manera podíamos utilizarlo y quedaron asombrados porque yo sin información tecnológica porque uno para poder utilizar un recurso tecnológico necesita de una formación de una capacitación entonces como desde la sectoría me insistían que por lo menos una vez o dos veces me pedí utilizar un recurso tecnológico ellos me mostraron cuáles eran los que tenía disposición la computadora era algo fácil de usar entonces yo quería innovar y utilizar la pizarra tecnológica por lo que recibí una pequeña formación de un profe de tecnología que le agradezco mucho y me dijo esto se hace así 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 y en una clase me enseñó a usar el pizarra tecnológico y lo pude usar y me pareció magnífico para una clase pero después me tocó estar en otro colegio donde ese recurso tecnológico no lo tenía y tenía otro recurso tecnológico y muchas veces suele ocurrir que nosotros los docentes buscamos lo más a veces no no aprovechamos los recursos que el gobierno envía y cuando ocurren estas situaciones tenemos que aprender tener un aprendiz esforzado de cómo utilizar esas herramientas tecnológicas imagínense si nos cuesta a veces a nosotros utilizar la computadora o el teléfono como enlazar por decirle el Meet con el Classroom y con la pantalla y mostrar un Mail y mostrar un PowerPoint en una clase virtual imagínense lo difícil que a veces para los chicos poder a veces buscar información porque uno les dice si busca tal concepto busca tal ejercicio o busca la solución a tal problema y cuando uno va a Google pone lo que quiere buscar palabras claves de la búsqueda y se encuentra con que tiene muchísima información y se ve aturdido abrumado y no sabe por dónde entrar eso es verdad tenemos que hacer hincapié en eso de mostrarle al alumno por dónde tiene que ir cuál es la información relevante y en cuanto a lo que decía el profesor de que no aprovechamos el efecto tecnológico es verdad hubo gobiernos en este país que se dedicaron a reforzar el sistema educativo la ciencia y la tecnología y cada uno sabe qué gobierno es y también hubo gobiernos que no hicieron nada ni siquiera construyeron escuelas con eso demuestra qué es lo que cada gobierno quería y bueno y ahora después de una desinversión en el sistema educativo nos encontramos con esta pandemia y sabemos que no tenemos los recursos necesarios para hacerlo mire yo ahora estoy trabajando con dos computadores una de mesa y una este network esta network la conseguí en el mercado negro porque yo lamentablemente no termine mi carrera en tiempo y forma y para que para cumplimentar con lo que me decía la institución es que debería entregar mi computadora yo la entregué pero yo necesitaba seguir conectado entonces tuve que comprar una en el Facebook busqué a alguien que la vendí y compré después compré una computadora de mesa después surgió lo de la pandemia a veces me anda el micrófono a veces no tuve que comprar estos auriculares tuve que comprar otra una cámara de video que se yo y así y así armarme de todas mis herramientas tecnológicas para poder dar claro pero no todos tenemos las mismas posibilidades imagínese un chico que vive en un barrio carenciado de nuestra provincia y que no puede acceder a eso y a veces nos dio menos porque digo cómo no van a tener para el celular pero es verdad hay veces que los chicos no tienen y que el gobierno por desinversión no ha llegado a esas zonas donde ahora es necesario que ellos tengan esos recursos que ellos sí es cierto lo que estás planteando Matías yo creo que nosotros en nuestro país tenemos una tradición de todo aquello que hace no le damos continuidad a los proyectos y sobre todo en educación siempre queremos cambiar siempre queremos innovar hablo desde el punto de vista político como si yo fuera el presidente por decirte pero en realidad a veces no y cada uno apunta hacia aquello que cree que es lo más importante pero hoy yo creo que esta pandemia nos puso en el tapete hemos quedado en evidencia como sistema y que hay que salir a dar soluciones porque hoy queremos tener a todos los estudiantes dentro del sistema queremos garantizar la trayectoria a todos los estudiantes y lógicamente nos topamos con esto hay quienes tuvieron sus computadoras y las vendieron hay quienes bueno se rompieron nunca más las arreglaron tampoco ni digamos porque convengamos que estas computadoras que se habían dado en las instituciones bueno había quien dentro de la organización del Ministerio de Educación había quien se encargue de eso bueno después no tenían insumos no se hicieron y hoy sí realmente esto nos desbordó o sea nos desbordó a todos como sociedad como escuela y entrar a pensar qué hacemos hoy es inconcebible que tenemos más problemas en capital que en el interior y eso que en el interior padecen la conectividad el tema del internet y todo lo demás ahora sí el ministro por ejemplo está dando digamos está poniendo su mirada en cómo y está viendo la manera y está haciendo las acciones necesarias para dar respuesta junto con el gobernador por supuesto porque a veces estas cuestiones son así se puede proponer pero la edición política se toma más arriba para ver de qué manera se mejora van a llegar algunos dispositivos se va a tratar de cubrir por ejemplo como está haciendo la universidad con cierta cantidad de darles para que se puedan cargar los celulares de los estudiantes y para que ellos puedan realizar las actividades es decir que no queden no queden fuera del sistema y que no sea un proceso discontinuo en ellos porque a veces convengamos que eso también se está dando bueno entonces volviendo a todos estos problemas ya salieron algunos que están relacionados con la educación estos problemas en la sociedad de la información en la que estamos inmersos hoy y acá Arias Moreira dice que este periodo histórico en el que nos encontramos se apoya en el cruce de diversos y variados procesos sociológicos económicos políticos culturales como son la globalización o la mundialización que ustedes muy bien lo han señalado hace un momento la profe Cintia la mercantilización de la información esto del manejo de la comercialización y de todo lo demás la hegemonía de la ideología neoliberal que también tiene un fuerte impacto una fuerte y acá los profes de historia saben muy bien el incremento de las desigualdades entre los países avanzados y el resto del planeta digamos que eso lógicamente nos permite hablar de países desarrollados de países subdesarrollados del tercer mundo y todo lo demás ¿no? ¿cómo es esta categorización tan dura y tan cruel? ¿no? pero justamente ¿no? con el cómo se van profundizando de acuerdo a las políticas que se van aplicando cómo se profundizan la superpoblación y los flujos migratorios del sur empobrecido hacia el norte rico ¿no? en cierta manera diríamos mirar Estados Unidos y querer vivir en una sociedad como esa ¿no? justamente que genera los flujos migratorios si tuvieran ustedes la posibilidad de decidir ¿qué modelo de sociedad de la información construirían? a ver hola 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 a ver Silvio el tema es que no se puede hablar solo de sociedad de la información sin tocar el resto del no 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 si 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 es cierto como dice el presidente en la filmina anterior hablaba de la información como un bien de mercado en la medida que la información sea concebida como un bien del mercado va a estar en manos de lo que tiene en el capital y me parece que la única manera de pensar un sistema social y económico en donde la información esté más vinculada a un derecho que a un bien de mercado hay que modificar muchas cuestiones que no sé si hoy la humanidad está en condiciones de trabajar esos cambios me parece que están dicen que esta pandemia anoche había un programa no me acuerdo dónde en donde como cada vez que hubo una pandemia se fueron modificando las estructuras socioeconómicas del planeta y como fueron desapareciendo los profes de historia van a ser mucho más de esto que lo que podemos hacer los que no somos profes pero como las pandemias fueron modificando radicalmente las estructuras algunos optimistas muy optimistas dicen que es probable que el modelo neoliberal caiga claro que este capitalismo de ultramontana como es el neoliberal al menos volver a un capitalismo industrial que es el que garantizó el estado de bienestar de la década del 50 del siglo del siglo pasado al menos volver a este estadio que sería un escenario bastante mejor que este sin embargo estamos hablando de un modelo que ataca al ambiente que sigue teniendo sus problemas pero la verdad es que es complicado pensar en un modelo una sociedad de la información distinta en la medida que no podamos garantizar que la información está más vinculada a un derecho que a una mercancía Santiago ser dogmático es muy tiene sus precios que todos están en su lugar todos obedecen a lo mismo es lo que estoy aprendiendo a lo largo de la vida que está bien que unos piensen de una forma otros piensan de otra podemos discutir de política discutir de fútbol y hay medios hoy que dicen que la economía es más importante que la salud y hay otros medios que dicen que es mejor la salud que la economía y está bueno escuchar las dos campanas yo tengo una postura a mí me gustaría me gustaría que el Estado cuide a las personas y a los bienes de capital y que sean los que siempre decidan cuánto va a valer el dólar cuánto va a valer las cosas en el país entonces me gustaría en ese tipo de sociedad pero bueno no se puede porque los grandes intereses internacionales hacen que los Estados por ahí tengan que doblegarse y esa es una de las grandes cosas que enfrentamos todos los días y la información hoy por ejemplo estaba escuchando en radio que una persona estaba muy enojada cuando decía que el riesgo país estaba arriba de los 5.000 puntos que el dólar ya había pasado los 130 pesos y yo y después veía y el riesgo país y el chavo le estaba diciendo no el riesgo país está en 10.000 y el dólar oficial vale 69 no es como él quería imponer que estamos todo mal entonces ahí la información también entiende profe yo de esto podríamos hablar todo el día de la de la cuestión de esta de estos modelos de sociedades que se quieren construir la verdad que la información que nosotros recibimos es tan variada y tan intencionada digamos de acuerdo a lo ideológico también y como nos aterra cuando dice el riesgo país subió el dólar subió es como que estamos pendientes de eso y que también genera cierta intranquilidad dudas o sobra un montón de cuestiones y que son condicionantes y que por allí si no la sabemos canalizar o manejar capaz que nos terminamos enfermando de esta información y sobre todo cuando en la diapositiva anterior cuando hablábamos de la mercantilización de la información los grandes holdings y esta lucha por querer hacer ver lo que es realmente digamos hacer ver algunos se empeñan en mostrar lo que es otros lo que no es y ahí estamos y después dudamos que si eso que es realmente es o no con el juego o no también todo eso pasa y como nos va jodiendo la vida perdón nos va embromando la vida esta cuestión de todo lo que recibimos y somos receptores y lo bueno es que por allí nosotros podemos discernir podemos ver podemos dejarnos digamos no dejarnos influenciar demasiado pero sin embargo por allí podemos encontrar gente que si se deja influir si genera y le genera tantos trastornos y problemas ¿no? Bueno me callo yo y quiero escuchar quiero escucharlo a ustedes es que personalmente creo que hace mucho tiempo los medios dejaron de ser objetivos y pasaron a ser subjetivos exactamente a mí particularmente me pasó justamente esto que podemos discernir o no cuando comienza esto de la pandemia tanta información yo salía a la calle y regresaba con dolor de garganta o sea la locura que estaba teniendo dejé de ver tanta información y bueno ahora con todos los recaudos al caso pero bien o sea que depende mucho de nosotros también saber discernir y bueno tomar lo bueno lo malo es cierto eso este el discernimiento nos ayuda y nos tranquiliza pero me permite profe hay una noticia muy linda que tuvo que salió últimamente en una radio que me hizo una entrevista al ministro de que la provincia pagaría la deuda que tienen los empleados públicos con la financiera más que nada y eso les habilitaría a poder comprar cosas ustedes saben que esa idea es muy buena lástima que como fueron a preguntarle a Vudú que empezó el tema este de que cómo iban a pagarle las deudas a los empleados públicos no la deuda no es que no van a pagar la deuda lo que pasa es que el estado a través del banco se iba a hacer cargo de la deuda y nosotros le íbamos a devolver y me incluyo nosotros porque a mí me hubiera gustado me hubiera ayudado a salir de algunas deudas importantes que tengo a una tasa menor a la que nosotros estamos acostumbrados a pagar con las tarjetas de crédito pero como ya lo metieron a Vudú en el medio ya salieron las noticias a nivel nacional los medios antiquesneristas entonces acá en la provincia como hay medios opositores también y bueno aquella medida que estuvo bien pensada para los empleados públicos ya de pronto empieza como no está bien ya meten a los empleados privados porque a ellos no entonces las medidas que el gobierno toma y por ahí no vienen los opositores entonces de esas medidas por ahí ya después la gente empieza a decir no cómo me va a pagar la deuda cómo me va a pagar esto pero era una gran solución a eso el proyecto claro y eso tiene que ver con quien maneja una noticia que podría digamos de cierta manera darle tranquilidad a alguien genera en la mayoría un total desconcierto ¿no? las nuevas tecnologías en ese modelo de información que supuestamente podríamos llegar a construir o que cada uno quisiera construir exactamente profe yo creo escuchando todo lo que atentamente a los que opinan acá los colegas y lo que dice usted o sea hago una reflexión ¿no? ¿cuánto nos pesa a nosotros los docentes en formar ciudadanos críticos ¿no? que ellos puedan tener ser una valga la redundancia cada ser que sea crítico o sea que con todas estas nuevas tecnologías o sea que nosotros en realidad enseñar mediados de las tecnologías va a ser mucho más que el uso de una herramienta Exactamente ¿no? porque la información que nos dan y les dan es variadísima Exactamente Tiene cierta intencionalidad ¿no? y que eso que todos consignamos ¿no? formar un ciudadano responsable auténtico cuando hacemos las planificaciones yo también lo sabía pero es cierto lo que usted dice ¿cómo nos cuesta? Porque aparte ahora lo que yo noto es que aparte con todo esto o sea está más allá de planificar de colocar un mero objetivo ahora estamos trabajando con muchas situaciones problemáticas entonces ahí es donde creo que inclusive los docentes tendríamos que trabajar en forma con mayor razón interdisciplinaria para que el chico vaya construyendo de otra manera el conocimiento ¿no? Yo creo que hace un momento al principio cuando hablábamos de cómo hoy trabajamos ¿no? cómo hacemos un trabajo colaborativo ¿no? y cómo por allí otro docente se ocupa ¿no? y esto de trabajar con proyectos integrados nos da la posibilidad ¿no? de de poder mirar y trabajar de una manera diferente ¿no? y por allí ese sea el camino ¿no? de trabajar con proyectos y buscar esta interdisciplinariedad y cómo un contenido X se puede abordar desde todos lados ¿no? y con la mediación de las tecnologías se puede dar respuesta a dos o a tres espacios ¿no? esas cuestiones teniendo en cuenta la lógica de cada uno de esos espacios ¿no? todo lo demás pero cómo se puede trabajar y dar respuesta ¿sí? ¿algo más profe? ¿alguien más? ¿alguien más? no con eso que usted dice de 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 trabajar por proyectos y de forma colaborativa o sea justamente ahora es cuando más todavía podemos como quien dice vulgarmente sacarle el el jugo porque porque aquellos profe que que ya están más adaptados en la forma de trabajar con las con las plataformas virtuales todo eso inclusive no es hay gente que entendió que darle lo lo principal al chico que era darle menos no al contrario era justamente que ese contenido sea enriquecedor y que el chico lo vea trabajando justamente de esta manera de forma interdisciplinaria ¿no? como se arroclan con las otras materias y si es así ¿no? ven o vemos en las tecnologías digitales la panacea del progreso de nuestra civilización estas son son preguntas que están en el libro y que después cuando ustedes lean van a poder aclarar todo esto ¿no? pero está bueno como ejercicio que vamos viendo para que después podamos reafirmar y decir bueno no estuve equivocado en lo que pensé ¿no? y sí y sí porque nuestras escuelas no van a ser lo mismo o sea es más porque el contrario ya que hemos avanzado de alguna u otra manera criticando ¿no? lo que sea estando de acuerdo o no que en realidad siempre ha pasado y pasa en todo lo que uno hace o sea se está de acuerdo si se le da mucho chico si se le da poco y siempre eso si en las escuelas tenemos no tenemos los recursos de qué manera llegan siempre convengamos que también o sea la última tecnología nunca la vamos a tener porque hemos comprado un televisor de no sé de cuántas pulgadas y ya después a los meses ya tenemos el otro que es curvo que es 4K que no sé entonces la verdad que creo que es una utopía creer que vamos a estar a la par de la tecnología siempre pero bueno de alguna manera nosotros creo que en las instituciones educativas saquemos el provecho a las cosas que tenemos y que pongamos nuestras estrategias las usemos a full ¿verdad? y que y que no podemos nosotros desperdiciar esto que se ha avanzado tanto con los chicos con el uso de las nuevas tecnologías volver a la escuela yo a mi criterio mi opinión personal ¿no? sería una locura una catástrofe volver para atrás a un chico que ha logrado avanzar algo ¿no? yo por ejemplo no sé si a algún docente se le ocurre no yo no voy a usar más la compu para trabajar que se no importa cómo se dé el panorama después aunque dicen que va a haber días que van a ser presenciales otros virtuales pero creo que si ya hemos avanzado de alguna manera a través de esta crisis y como lo venían hablando y escuchando atentamente otros colegas que estoy de acuerdo que si ya hemos avanzado estamos en esta etapa de la vida no importa cómo vino si vino por el virus no sé por qué pero bueno lo importante es mirar hacia el futuro ¿no? y ver qué es lo que nosotros podemos aportar si este quiebre es muy beneficioso ¿no? digamos el quiebre en la forma tradicional ¿no? para nosotros yo creo que es súper beneficioso y hoy mismo ¿no? o sea es cierto lo que usted dice no sabemos si si sabemos que el regreso va a ser progresivo ¿qué es lo que yo le hablo como lo que nosotros estamos pensando ¿no? decimos los distintos niveles y bueno la sala de 5 de jardín y tiene que volver ¿cómo vuelve? el séptimo va a tener que volver primero ¿no? y con qué condiciones los quinto años es raro porque la finalización de cada de cada ciclo ¿no? de cada etapa educativa pero lógicamente porque nuestros alumnos de quinto el año que viene van a entrar a la universidad ¿en qué condiciones? ¿no? el de séptimo que va a ir a primer año o sea ya se va de la escuela primaria y tenemos que ver de qué manera ¿no? y el jardín de infante deja el jardín para ingresar a primer grado y los chicos de primero que no tuvieron digamos que comenzaron las clases tuvieron dos semanas tres y dos semanas y se cortó todo ¿no? digamos es todo un tema y esto hay que ver pero también en esa presencialidad no deberíamos de desprendernos de las tecnologías más allá que digamos bueno van a venir lunes miércoles y viernes por decirle el martes y jueves viene el otro grupo porque no pueden venir los 25 juntos por decirle ¿no? porque son muchos en la sala entonces van a venir la mitad nada más para poder mantener el distanciamiento y todo lo demás pero este no nos podemos desprender porque vamos a tener que seguir utilizando ya no podemos volver atrás me parece a mí en esta instancia ¿no? porque a pesar de todo con todas las dificultades y por ahí podemos renegar y yo también reniego ¿no? y cómo esta situación nos ha puesto nos ha nos ha obligado o sea nos puso en otra situación también a nosotros ¿no? en este momento nos puso en otra situación a nosotros de poder de tener que buscar los recursos de qué manera este de cuestiones que por ejemplo yo todavía no me habituo de pedir que me habiliten para subir antes de entrar antes de que empecemos ¿no? y bueno pero yo sé que si no me habilitan yo no puedo subir el archivo ¿me entienden? el tema de de cómo ir buscando para que podamos seguir trabajando ¿no? pero y más ustedes que están digamos desde el curso digamos ustedes como como docentes de aula con sus estudiantes al principio hablábamos con una profe ¿no? este cuando prendí la máquina ya estaba ella ya había ingresado y nos pusimos a conversar y bueno y hablábamos de la realidad desde cada una de todo de lo que se está generando ¿no? porque hoy por hoy y tenemos esto de los mensajes ¿no? de lo que se va diciendo Silvio Silvio ¿estás? se ve que no está Silvio este no ayer conversábamos en una segunda no me tocaba el teléfono contando con técnica de los alumnos cuando se enteraron de que no se van a poner nota no sí 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 bueno es un problema que también lo estamos compartiendo en las reuniones con otros directivos el inconveniente este de que hay chicos de otras provincias al menos los posteos que vi yo son de Santa Fe y provincia de Buenos Aires y les llegó a los chicos las resoluciones ministeriales que habla de lo que se hace en todo el país que es que se posterga para el retorno a la presencialidad las calificaciones no es que se deja de evaluar sino que no se van a poner notas por los rendimientos de las devoluciones de los chicos en las tareas que se les da para la casa la interpretación que hizo gran parte de la comunidad estudiantil es que no se va a poner nota por lo tanto da lo mismo hacer o no la tarea y es interesante ver ya ver si puedo compartir en algún foro o en el grupo de la licenciatura algunos videos de TikTok que han hecho adolescentes chicos chicas en donde incitan y llaman al no hacer tareas porque es a la macana si lo mismo no están evaluando entonces veíamos como una medida interesante que buscaba descomprimir tanto la presión a los chicos la presión a los docentes porque el tema de evaluar y calificar en muchas situaciones genera presión genera tensión una buena idea una buena medida se termina transformando en contraproducente para quienes nosotros trabajamos que son los chicos porque lo peor que nos puede pasar es que los chicos se nos desconectan en este momento nosotros tenemos dos prioridades en una escuela que es primero lograr que no se desconecte ningún chico y lo otro teniendo a todos los chicos conectados garantizar un piso de experiencia educativa que nos permitan que cuando volvamos a la presencialidad poder planificar en un tiempo razonable el desarrollo de capacidades que estaban previstas para el ciclo lectivo me parece que son las dos únicas prioridades que tenemos si se nos desconectan los chicos por esto o sea dejan de hacer devoluciones estamos en un escenario muy complicado fíjense allí como la información en cierta manera nos condiciona la utilización de las TIC porque esa información que llega genera ruido en los estudiantes los destinatarios y hacen la interpretación que a ellos les parece y que más allá de los esfuerzos de todos no es como que vemos que falta nos va a faltar algo si ellos no están ¿no? Acá sí Silvio Lo más importante nos va a faltar los estudiantes Exactamente la razón no nos va a faltar el este ¿quién es el receptor? ¿no? Este Aria Moreira también en el libro este en el primer capítulo él habla de los discursos de la sociedad de la información ¿no? Y hay un discurso mercantilista un discurso crítico político hay un discurso tecnocentrista y otro apocalíptico ¿no? O sea en cuanto a esto con lo que nosotros nos vamos a encontrar o con lo que tenemos en nuestra sociedad y a lo que tenemos acceso ¿no? En el discurso mercantilista dice que la sociedad de la información es un enorme mercado para el crecimiento económico apoyado en el uso de las tecnologías digitales ¿no? Si es un negocio para el mercantilista para decir nosotros el uso de las tecnologías nos va a permitir un crecimiento económico es un negocio que podemos hacer ¿se acuerdan que hace un momento también veíamos ¿no? y esto de la circulación de la de la de la información ¿no? o la mercantilización habíamos dicho de la información eso genera recursos y según la intencionalidad o sea o condicionado por la intencionalidad ¿no es cierto? la subjetividad lo que se quiera este va a generar pero este digamos va a generar este problemas pero por sobre todo la mirada de ellos está en generar divisa en generar plata en generar recursos económicos ¿no? un gran crecimiento económico el discurso crítico político que va a decir que las tecnologías digitales deben estar al servicio del desarrollo social y humano y no controlado por corporaciones industriales del mundo capitalista ¿no? también digamos esta esta terminología o este esta mirada también tiene un trasfondo ideológico ¿no? pero está bien no debemos o sea las tecnologías deben estar al servicio del desarrollo humano y social y no en mano de corporaciones capitalistas ¿no? o sea que también tiene una intencionalidad y una mirada y el discurso tecnocentrista ¿cómo? te digo esto de la información que estaba diciendo de la última ¿el discurso crítico político? sí ¿sabes por qué? porque a veces hay medios de comunicación que tienen una intencionalidad por ejemplo la de voltear al gobierno la de poner a la gente en contra de ciertos gobiernos desinformar mentir calumniar y la gente cuando lee esa información con tal solamente leer el título ya es como que se empacha de dicha información y al no leer todo el desafío de la noticia o al no interpretar lo que el periodista quiere decir detrás diversa y entonces se es usado en contra de la política por eso también creo que hay una equidad entre las corporaciones industriales y los gobiernos que ambos puedan equilibrar qué tipo de información se le puede brindar a la sociedad sí es cierto ¿no? esto de que todo todo digamos lo ideológico está en todo ¿no? y acá cuando decíamos de este el discurso tecnocentrista ¿no? que dice se mitifica la tecnología digital como la panacea de una sociedad más eficaz y llena de bienestar para sus ciudadanos ¿no? es como que ellos critican esto de darle tanta prioridad o colocarla en el centro convertir a las tecnologías a la tecnología digital en razón de nuestra vida o de nuestro vivir entonces y niegan aquello de que sean efectivos y puedan dar bienestar a los ciudadanos y lógicamente por el otro lado está el discurso apocalíptico la perdición ¿no? las tecnologías de la información y comunicación representan el fin de los ideales y valores de la modernidad y el modelo humanista de la cultura ¿no? y que se va al otro lado y esto digamos este temor es lógico yo les cuento que cuando yo estuve haciendo cuando yo hice la tecnología cuando hice la licenciatura y estaba en el trabajo final teníamos que hacer bueno tomar un tema y hacer una propuesta tecnológica ¿no? y yo comencé a trabajar con los valores ¿no? y porque estaba relacionado con el colegio 3 que era donde yo era docente el colegio 3 nosotros realizamos el festival de los valores todos los años ya habíamos publicado dos libros con producciones de los estudiantes y decíamos en ese momento y yo decía las tecnologías ¿qué valores digamos vamos a encontrar valores en las nuevas tecnologías o todos son disvalores y bueno o sea que para el marco teórico y todo lo demás y el planteamiento del problema fue un problema para mí ¿no? pero esto ¿no? acá yo creo que estaba prendido yo si me tendría que ubicar en ese momento estaba acá digamos influenciado por este discurso apocalíptico ¿no? esto de que se termina es el fin de los ideales y valores de la modernidad y del modelo humanista de la cultura ¿no? y ustedes fíjense en que hoy en este tiempo en que vivimos son las tecnologías las que nos ponen en contacto con la cultura ¿no? con lo que se hace con lo que se está haciendo con lo que nos están este a nosotros nos están brindando ¿no? para acompañarnos en este tiempo de pandemia no sé ahí alguien que quiera este alguien que quiera este aportar o decir estamos calladitos hoy o se me durmieron ya ahí pasa que a veces uno no quiere monopolizar la palabra ¿no? estaría bueno poder escuchar otras voces entonces se reprime para hablar pero se ve acá hay cuatro posturas ¿no? hay y en dos de ellas está claramente están atravesadas por la cuestión ideológica ahora cuando uno analiza los paradigmas que sostienen cada una de esas posturas ideológicas ven se puede encontrar algo en común los dos los dos piensan en una utopía tanto el paradigma capitalista que trabaja y nos vende la fantasía del libre mercado de competencia perfecta en donde probablemente muchas de las previsiones que hacen los teóricos se cumplirían entonces por más que la impunición sea una mercancía si si hay suficiente oferta y demanda se alcanza un precio de equilibrio que garantizaría que todos pudiésemos acceder porque en el mercado ideal todos podemos acceder y lo mismo pasa con el otro paradigma con el más vinculado al socialismo en donde el Estado debiera garantizar pero también se termina convirtiendo en una corporación que monopoliza y desgraciadamente también la administran a seres humanos que con sus vicios terminan alejándolo bastante de lo que es la figura autópica entonces me parece que por ahí el camino para empezar a pensar esto se podría trabajar pensando que somos seres humanos los que lo vamos a materializar y saber de antemano que no vamos a llegar a ninguna de las dos situaciones autópicas y ver cómo en este juego de tensiones saber que hay tensiones saber que no podemos permitir que ni una corporación estatal pero mucho menos una privada manejen nuestras vidas perjudicándonos no sé es complicado yo por ahí profe me voy me voy por el lado emocional quizá esto de que se pierden los valores y demás por ahí tendemos con esta virtualidad a perder un poco la humanidad creo que por ejemplo el estar en la mesa con el celular charlar con otros el no mirarse la cara quizá por ahí yo me estoy un poco de los dos lados ¿no? pero esto de que se pierden muchos valores el afecto no sé el establecer las relaciones ahora ya es diferente no es todo virtual pero eso no es culpa de la tecnología eso es la pérdida de los valores creo que va más va más allá de la sí sí no por supuesto por supuesto yo pongo siempre un ejemplo de Japón pongo yo el ejemplo que Japón creo que debe ser uno de los que más mantiene sus rasgos culturales y uno de los países con mayor uso de tecnología y los valores son valores milenarios que tienen y en eso no se pueden tocar eso depende de cada uno como dice usted también por ejemplo en mi casa no sé las reuniones familiares que hace un montón que no hay pero el celular en la mesa es pecado el atender una llamada o mandar mensaje es pecado pero pero fíjense que los niños están por todos lados bombardeados por pantallas y van perdiendo un poco eso dependiendo cada uno pero por ejemplo en la escuela en la escuela apuntamos a que las llamadas se sigan haciendo por un hecho de que como decía el profe al principio el profe Matías de no perder los vínculos con los alumnos no solamente dar contenido sino preguntarles cómo están una manera de acercarnos más y hay profes que no que directamente dar el contenido y listo entonces eso estaría bueno replantearlo de que la virtualidad es muy buena pero no hay que hay que ser humano yo por ejemplo en la licenciatura he recibido devoluciones muy chocantes y no en esta no en esta licenciatura en otra pero he recibido devoluciones muy chocantes y digo si así son la mayoría de los docentes imagínense con las criaturas devoluciones en rojo en rojo porque había hecho una línea de tiempo con lo que me enseñó el profe Artasa y la profe dice que lo saque de internet había hecho plagio y nunca me pregunto cómo lo hiciste como para como para que me diga no sé confirmar su teoría de que había hecho plagio en realidad no lo había hecho con otro programa y ella dice que lo saque de internet y me puso una devolución en rojo y esas cosas de humanidad me parece que se pierde con algunos docentes con la virtualidad bueno ya sé ya sé para corregir y hacer las devoluciones con rojo Nadia fíjate que fíjate que en la misma tecnología que en la mesa te trae problemas a mí me pasó de ir a comer a la casa de mi viejo y que me rete por tener el celular al lado y hoy me permite compartir una cena con ellos es así ahora nos permite como decíamos antes con el profe Eduardo creo que lo dijo antes era que nos que nos acabó de esto y ahora nos está uniendo con los chicos con la familia con los amigos pero volvemos a lo que habíamos hablado todo depende del buen y mal uso porque en ese momento tal vez en un almuerzo familiar en ese momento tal vez no era necesario ahora sí porque el contexto es diferente entonces más allá de que recién se hablaba de la cultura milenaria que tiene Japón o bueno cada país tiene su propia cultura pero por ende creo que que tiene que ver en la cuestión de la de la formación justamente de cada persona como ser humano ¿no? no tratar al otro como no no queremos que nos traten entonces tiene que ir mucho más más profundo con eso de lo que de lo que hablaban de lo que tiene que ver con los con los valores ¿no? pero bueno todas esas cosas se van construyendo y yo creo que es lo que lo que justamente nosotros tenemos que fortalecer en los chicos porque más allá yo pongo por ejemplo yo estaba pensando en esta cuestión de 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 lo que es ESI por ejemplo hay muchas cuestiones que por ejemplo las la voy a ir a un ejemplo netamente de lo que sucede con las nenas o sea si uno ve la foto de las nenas como están producidas en 13 años en la forma que se producen o sea que están muy sexualizadas las 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 criaturas ¿no? se creó que justamente ¿por qué? porque inclusive el mismo internet lleva eso pero ahí está donde nosotros podemos por ahí ayudar desde por ejemplo desde trabajar desde ESI cómo ver desde otro punto de vista y ayudar a esa niña de los peligros que hay niña o niño ¿no? y así en fin y con respecto a lo que deciden las evaluaciones en todos los ámbitos ya sea primaria secundaria terciaria nivel de universidad lamentablemente hay personas que en vez de ayudar a construir un mejor ser humano lamentablemente y por eso a veces son los fracasos ¿no? gente tendemos a hundir a otra persona sin tener en cuenta eso Jorge ¿quieres decir algo Jorge Luis o David que estaban que los vi que entraron como para opinar David bueno continuamos ¿me escuchan ¿no? sí sí profe sí profe sí profe te escuchamos acá también en el libro de María Moreira nosotros vamos a ver él habla de luces y sombras ¿no? de en la utilización de las TIC ¿no? bueno y señala ciertos ciertas cuestiones ¿no? porque dice rompen barreras espaciotemporales facilita la interacción de personas oral escrita y audiovisual ¿no? allí lo que Silvio dijo hace un momento ¿no? esto de poder no puede estar físicamente pero sí a través del teléfono hoy puede asistir a los almuerzos o sus padres estar con él en el momento del almuerzo ¿no? puede ser sincrónica es decir simultánea o asincrónica ¿no? digamos esta este rompimiento de esas barreras espaciotemporales ¿no? porque hoy nosotros al instante estamos sabiendo lo que está sucediendo en otra provincia en otro país en otro continente ¿no? este y conocemos los hechos en el momento en que se están produciendo y también como dice ¿no? nos pone facilita la interacción entre personas que hay la profe este una de las profe dijo este Nadia me parece hace un momento cuando decía que no deja este o o Claudia no me acuerdo quién que dijo de que no debíamos de romper el vínculo ¿no? de mantenernos en vínculo con nuestros estudiantes después también tenemos que las tecnologías otro de los beneficios que las tecnologías permiten el acceso permanente a la información está muy relacionado con lo primero también y que son objetos que nos mantienen informados en el caso de la radio la televisión e internet ¿no? es decir nosotros podemos acceder a esa información hoy por ejemplo en este momento que estamos viviendo también mejoran la eficacia y la calidad de los servicios aunque por allí tengamos problemas con internet acá hay muchos muchos colegas que están informando que no pueden entrar hay otros que están indicando que tienen problemas bueno ahí el tema de los micrófonos el audio yo me estoy quedando sin carga en la computadora pero si yo lo llego a enchufar no los escucho ustedes digamos empiezo a escuchar con interferencia ¿no? bueno también dentro de los beneficios tenemos la creación de bases de datos accesibles desde cualquier punto geográfico y en cualquier momento es como nosotros podemos buscar información ¿no? y si además cuando nosotros creamos una base de datos la podemos dar desde donde estemos es posible realizar consultas o transferencias comerciales en una institución bancaria de la administración pública o de un organismo privado a través de un ordenador con acceso a internet hoy estamos pagando todos nuestros servicios de esa forma ¿no? es 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 muy habitual esto de las tecnologías que son nuevas formas de nuevas formas de actividad productiva la innovación tecnológica está afectando también el ámbito laboral transformando los patrones tradicionales de trabajo ¿no? como como esto las tecnologías también influyen en las nuevas formas de actividad productiva porque hoy por hoy a lo mejor el trabajo podemos encontrar en ciertas actividades ¿no? que el trabajo que realizaban cuatro o cinco personas hoy lo puede hacer uno o dos ¿no? y está afectando el ámbito laboral o por allí no es necesario tener tantos administrativos demasiado con uno ¿no? porque la información está dentro de los de la computadora está todo ordenado dentro de los dispositivos que se mantienen que tenemos la emergencia de nuevos puestos de empleo relacionados con el desarrollo y la aplicación de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones ¿no? que esto se relaciona más el beneficio ¿no? con aquellos que tienen cierta preparación ¿no? y esto la emergencia no es la emergencia asistencial sino es la emergencia el surgimiento de nuevos puestos de empleo ¿no? a eso hace referencia cuando habla de la emergencia el surgimiento de nuevos puestos de empleo relacionados con la tecnología informática y de las telecomunicaciones ¿no? son perfiles muy específicos que a lo mejor para determinadas empresas son indispensables y es lo que buscan ¿no? la aparición del teletrabajo que posibilita el desarrollo de las tareas laborales a distancia utilizando las redes de ordenadores hoy por ejemplo esta situación que nosotros estamos viviendo digamos esta clase que estamos teniendo ¿no? puede ser un facilitador el surgimiento de puestos de trabajo más flexibles sin la rigidez temporal o espacial de los puestos laborales clásicos a lo mejor no es necesario el cumplir los horarios ¿no? creo que a eso se refiere cuando dice el surgimiento de puestos de trabajo más flexibles ¿no? de trabajar sin cumplir el horario en este momento yo estoy haciendo eso ustedes están haciendo eso estamos trabajando no asistimos a un lugar físico específico o el habitual de nuestras tareas donde desempeñamos nuestras tareas tenemos esto no sé si tan flexible para alguno ¿no? pero sí tenemos sin la rigidez temporal o espacial de los puestos laborales clásicos y sin las obligaciones aquellas de que por allí uno para ir a un lugar tiene que estar bien vestido bueno acá también tenemos que estar medianamente presentable pero a lo mejor puedo andar muy vestido y de ojota pero no se ve ¿no? pero sin embargo sí se sí se flexibiliza en la sociedad globalizada está aumentando el conocimiento y el contacto cultural de las distintas culturas y grupos sociales del planeta ¿se acuerdan? en contraposición a esa mirada apocalíptica de las nuevas tecnologías ¿no? que decía se terminan los valores se terminan las relaciones humanas y el conocimiento de la cultura que decía ahora acá nos dice que dentro de los beneficios de esta sociedad globalizada está aumentando el conocimiento y el contacto cultural con los otros ¿no? con grupos sociales diferentes del planeta y que lógicamente nos permite conocerlo esto serían digamos algunas de las ventajas o algunas de las luces ¿no? que plantea Aria Moreira ¿qué pueden decir ustedes al respecto de esto? ¿qué aportes pueden hacer o qué es lo que más les llama la atención? ¿qué es lo que creen por ahí? a lo mejor ojo que acá el disentir es parte de la formación ¿eh? Hola, hola 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 sí ¿qué pasa? estamos solos estamos quedando solos acá estamos profe vamos a ver yo creo que todo esto lo vemos dentro de de un marco para un cierto sector social porque todo esto de que yo a los chicos les enseño cuando vemos el teletrabajo hay un sector social que queda excluido de todo eso no todos estamos preparados para las nuevas tecnologías entonces no todos vamos a estar vamos a ingresar dentro de ese nuevo sistema de trabajo en la casa ¿no? pero también y relacionando todo lo que se vino hablando es una cuestión cultural y social a nosotros más nos atraviesa lo social que más allá de las políticas y todo lo que se puede implementar porque hay profes que dicen el gobierno no nos preparó y hay otros que dicen el gobierno sí nos preparó ¿sí? pero más allá de todo eso también depende de nosotros yo me incluyo fui a un montón de cursos y no apliqué bien las tecnologías si no fuese hasta ahora que la pandemia comenzó a apurarme es más cuando estaba cursando el profesorado me acuerdo que los profesores del área pedagógica nos decían ustedes van a ser profesores no historiadores y yo decía ¿para qué quiero tanta pedagogía si lo que a mí me gusta es historia? y hoy realmente la valoro y coincido con eso que nos decían los formadores y también está lo otro de que por ejemplo a veces no les damos el uso a las herramientas que tenemos sin ir más lejos yo a los chicos por ejemplo cuando les pedía computadoras todos decían que no las tenían porque las tenían rotas y ellos no tenían problemas decían que las había roto jugando a un jueguito en línea les dio rabia y las rompieron entonces por eso les digo más allá de todas las políticas a nosotros nos atraviesa más un tema social ¿alguien más? Hola profe buenas tardes ¿cómo le vas Víctor? ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿cómo estás? coincido ahí con la colega Cintia todo lo que dice es tal cual como lo vengo viendo en este tiempo de surgimiento del uso de las tecnologías en la educación más que todo porque si bien nosotros estamos viendo acá las generalidades de las tecnologías cómo afectan muchas veces hacemos hincapié en lo que es la educación que es el ámbito en el que estamos ¿no? y en cuanto a las tecnologías siempre estuvieron presentes el tema es como decía la profe nosotros quizás no no hemos desarrollado todo nuestro potencial pedagógico se quiere para para poder hacer uso de ellas ¿no? y hoy nos vemos como que lo debemos hacer ¿y por qué lo debemos hacer? porque es una opción que estaba puesta de manifiesto o sea existían ¿sí? entonces no se no se opta por otra estrategia sino que por algo que se consideraba estaba dentro del ámbito educativo no sé si se entiende lo que quiero decir y en base a a esta reflexión digamos pasa por lo que tiene que ver con la responsabilidad también como decía la profe nosotros no hemos sido digamos suficientemente capaces tal vez en algunos motivos en algunos momentos digo de poder poner el manifiesto la las tecnologías en pos de poder enseñar y que los estudiantes aprendan en el contexto digamos de formación de cada uno y las ganas y advertir de que todas las ventajas estas que dice acá los diez puntos estos que pusiste al final profe son todas afirmaciones todas son verdaderas digamos es así la tecnología provoca todo eso que dice ahí pero nosotros como le decía enfocándonos en lo que es la educación hemos tenido dice un profe ahí tarde el acceso o tarde las capacitaciones o a destiempo o desfasado y yo creo que la hemos tenido cuando la hemos tenido que tener y una vez que la hemos tenido han llegado a la escuela algunos se han apropiado y otros no o sea de ninguna manera concibo de que los adelantos tecnológicos o todos los asistentes digitales para que utilicemos hoy dando clases hayan estado antes del momento que tenían que estar entonces al momento que estaban las cosas al momento que las podemos utilizar es donde nos tenemos que valer tanto de la formación disciplinar como de aprender el curso que no lo muy bien vamos bien ¿alguien más quiere hacer algún aporte? gracias Víctor la profe milagros está aportando la profe milagros está aportando solo que tiene problemas con el micrófono en la profe milagros les digo que escribió ahí en el chat que habla de que quiere aportar en el punto 10 que la globalización también es un factor que excluye y genera desigualdad que también comparto a veces con ella eso porque fíjense que ahora estamos todos conectados pero hay mucha gente que no como lo que hablamos al principio no puede porque justamente sí tiene razón no se informa y está lejos de esta cultura de conocimiento digamos al no estar incluida en esto bueno así como habla de luces habla de sombras y en las sombras más que nada van las desventajas de la utilización de las tecnologías dice nuestra sociedad es una civilización dependiente de la tecnología en niveles progresivamente crecientes sin máquinas digitales no funciona lógicamente que esta afirmación se refiere a la sociedad a su primer mundo ¿no? o sea nuestra sociedad es una civilización dependiente de las tecnologías en niveles progresivamente crecientes sin máquinas digitales no funciona ¿no? o sea allí la tecnología sin la tecnología no se funciona los fallos o déficit de los ordenadores provocados bien por los virus informáticos por los ataques del ciberterrorista o por los fallos de los servidores ¿no? eso se convierte en desventajas esta cuestión de que y como nosotros en eso lo vemos ¿no? el tema de que por allí se da el ciberterrorismo se da la violación de información personal ¿no? y como después eso genera como impacta ¿no? y el desprestigio o de socializar cuestiones muy personales o privadas ¿no? el proceso de globalización apoyado en el control de los medios de comunicación está imponiendo la hegemonía cultural de la civilización occidental de la civilización occidental ¿no? que hace un momento decíamos el tema de la globalización dijo Erika que en cierta manera este se escucha me queda generando ¿no? el profe no se lo escucha bien se lo escucha cortado a ver a ver a ver a ver ¿ahí me escuchan? no se lo escucha con mucha interferencia porque yo también estaba escuchando con interferencia pero ahora porque ahí se lo escucha bien la desenchufé a la máquina sí les decía que este en el proceso de globalización dice apoyado en el control de los medios de comunicación está imponiendo la hegemonía se está imponiendo la hegemonía cultural de la civilización occidental cuando nosotros hablamos en este caso sería de Estados Unidos ¿no? cómo a veces influye en cuanto a la ropa a la música a la comida ¿no? de cierta manera esos patrones culturales cómo están influenciando en nuestra sociedad o en nuestra en nuestra sociedad tradicional diríamos ¿no? y están aumentando las desigualdades culturales y económicas entre unos países y otros ¿no? seguimos trabajando seguimos con esto de la desigualdad que se va dando ¿no? y muchas veces por digamos por el desarrollo tecnológico aplicado a la producción ¿no? y cómo va dejando y el desarrollo tecnológico aplicado a la explotación también de aquellos países que menos tienen ¿no? el desarrollo tecnológico y científico afecta a todos los miembros de la sociedad pero no de la misma forma ¿no? Cintia creo que lo dijo hace un momento cuando hablábamos de las ventajas y ella hace una comparación y en cierta manera es lo que está diciendo esto ¿no? de que este desarrollo afecta a todos los miembros de la sociedad pero no de la misma forma ¿no? es este el planteo este que se hace de que no todos tenemos acceso y a no todos nos afecta o no todos tenemos las mismas posibilidades ¿no? eso es lo que este estamos viendo ¿no? después por otro lado dice que el acceso de las nuevas tecnologías y el sí, sí, sí Adriana Adriana habla sí hola, hola no, yo decía que esto no es de ahora sino que esto ya viene hola ¿sí me escuchá? sí sí, sí la escucho hola ¿me escucha? profe sí, sí la escucho yo decía que pensaban mientras que usted hablaba ¿no? que esto no es de ahora sino que ha venido desde siempre de generación en generación a medida que va avanzando el conocimiento porque siempre se dijo que por ahí estamos a año luz de lo que es Estados Unidos o quizás de otro lado nada más que ahora con el tema de la globalización y todos estos cambios que tenemos por ahí podemos recibir más información actual pero los que tienen posibilidades por ahí de viajar pueden ver otras cosas que nosotros que estamos quizás o sea en distintas situaciones económicas que no la podemos hacer los que han podido y han podido observar el gran cambio de conocimiento y esto no es de ahora sino que inclusive en los profesorados seguimos estudiando contenidos o conocimientos de otras épocas y en lo actual es muy poco lo que podemos conocer y sí es cierto eso eso sí es muy frecuente y eso se da igual que abordar cierta bibliografía que es de autores que no son de la región sino que por lo general son autores como este caso de Aria Moreira que son autores de sociedades digamos ellos viven en sociedades muy desarrolladas ¿no? y siguiendo con el tema de las sombras ¿no? dice el acceso a las nuevas tecnologías y al conocimiento de la información está al alcance de aquellas personas que tengan las posibilidades materiales y las habilidades adecuadas para comprarlas y usarlas provocando un aumento de las distancias culturales y sociales hay una profundización de la brecha digital ¿no? esto como en aquellos que tienen la posibilidad de perder sí exactamente que si bien es desde siempre fue así pero la brecha digital en este tiempo y relacionándolo con las nuevas tecnologías ¿no es cierto? es muy amplia se profundiza lo mismo puede tener acceso a un celular y a la tecnología que el celular le permite acceder pero no tiene un vasto conocimiento de todo ¿no? y es lo que usted dijo Adriana ¿no? sí es lo que usted dijo hace un momento ¿no? esa relación de que esto fue siempre así ¿no? el hecho ya sea por conocimiento por experiencia personal en su momento o por este hoy la tecnología nos lo pone en cuestión de segundos ¿no? y lo tenemos y tenemos todas estas cosas que van generando esa profundización el uso de las tecnologías de la información y la comunicación digitales conlleva la pérdida de la privacidad y el incremento del control sobre los individuos y los grupos sociales por allí cuando hacía alusión a esto de cuando hablábamos del ciberterrorismo ¿no? y todas estas cuestiones la el uso de las tecnologías también nos hace perder la privacidad y el incremento del control de ciertos individuos y sobre grupos sociales ¿no? sobre individuos y grupos sociales esto esto es muy frecuente y esto es lo que más vemos ¿no? por allí cómo en cierta manera ¿no? cómo los pedófilos a través de las redes pueden generar o causar daños tremendos ¿no? a grupos sociales y generalmente son los más vulnerables ¿no? niños o adolescentes usando todo tipo de estrategias con la simple finalidad de de buscar digamos una satisfacción personal ¿no? y con todo lo que eso y a todo lo que eso conlleva ¿no? el impacto que eso tiene y por último la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación implica el registro de las referencias personales y las actividades de los usuarios el problema está en el uso de cierto que ciertos individuos u organizaciones sean de carácter comercial o gubernamental puedan realizar con esos datos de nuestra vida privada ¿no? por un lado perdemos la privacidad pero por otro lado tenemos quienes pueden hacer uso o abuso de esa información pueden ser privados o pueden ser con la finalidad de extorsionar comercial o puede ser tal vez algún organismo gubernamental pero que tiene una finalidad ¿no? si son de ese tipo tanto comercial o gubernamental es importante que se sepa de repente todo lo que lo que quieren ofrecer o que quieren que sepa la gran masa para que ellos puedan comerciar ciertas cosas que quieran realizar ¿no? ¿cierto? por eso para ellos es importante que se sepan en cambio en el otro tema se quita un poco esto de la pérdida de la privacidad y uno piensa en los chicos ¿no? porque un adulto por ahí lo puede manejar pero los chicos esto de que estarle encima cuidado con lo que escribís cuidado con lo que contás cuidado con quién estás que es lo que por ahí es como una desventaja lo podemos ver y el otro lado es como que es importante cuando es un comercio cuando uno quiere generar algún trabajo y necesita que todos sepan exacto ¿no? o sea todo todo este o sea la manipulación está dentro de la sombra bueno pero la manipulación de la información este personal muchas veces ¿no? y que puede pero eso es lo que vienen haciendo profe perdón ¿quiere continuar usted? no lo que le quería decir que por ejemplo las entidades bancarias esto por ahí no es tan nuevo las entidades bancarias por ejemplo hace como 10 años atrás y no es 15 ya de por sí o sea todos los datos comerciales de aquellos deudores los venden y los siguen haciendo los venden a los paquetes de esos deudores los venden a estudios jurídicos que se encargan de cobrarlos y hoy en día por ahí con la con cada una de las tarjetas de crédito también sigue siendo lo mismo nada más que ahora utilizan otro tipo de tecnología pero mejor dicho otro software pero en realidad eso con respecto al tema de la utilización de la perdón esto del del problema de las organizaciones del carácter comercial o sea netamente tiene que ver eso y después está lo otro que por ahí no sé bueno seguramente a mis colegas le habrá pasado en algún momento o a usted también que por ejemplo uno googlea para para entrar en una empresa X de turismo y al ratito ya le entra usted entra a otra página y de repente le empieza a saltar la publicidad de otra empresa de turismo de la competencia entonces de alguna manera estamos yo creo que todo esto tiene que ver también con el tema de que yo creo que los bancos bueno ellos sí tienen una cierta hasta por ahí nomás una cierta política de de restricción de con respecto al tema de los datos porque cuando uno lee detenidamente la letrita chiquita o sea bueno no pueden invadir cierta privacidad pero llegados ciertos casos según las deudas que se tienen si ellos están autorizados para vender que uno cuando firma esos préstamos que están autorizando también eso y después está lo otro que tiene que ver con el tema de que no hay una seguridad no sé no sé si está bien decir la palabra pero esta cibernética ¿no? con respecto creo que no sé mis colegas acá los profes creo que en Finlandia algo así creo que en ese país sí hay netamente una política de seguridad que confían mucho hasta en los bancos que hay ciertas cuestiones que que ni siquiera el banco puede acceder pero después en los demás países no estamos muy vulnerables con respecto a eso no nos queda más que cuidarnos no sí la profe buenas tardes para apoder a lo que dice la profe Claudia por ahí lo que nos falta a nosotros es información más que nada porque en Argentina hay una ley de datos personales tuve la oportunidad de estudiarla bueno en una tecnicatura que realicé en la 25.320 creo que protege los datos personales y todos los archivos de datos que cualquier organización pueda tener de nosotros esos datos no pueden ser compartidos por ahí capaz que a la desinformación de la gente eso se se comparte y se brinda a otras empresas como lo estaba contando la profe pero eso no se debe hacer y está regulado está en la está regulado bajo la como le decía y ustedes fíjense profe si es cierto lo que usted dice pero también nosotros cuántas veces no nos llamaron para ofrecernos productos ya sean de servicios de compañías telefónicas de esto de aquello y manejan todos los datos nuestros Eduardo Toledo documento de identidad número fecha de nacimiento tal día y año y y estar manejando toda la información ayer toda la información personal domiciliado en tal lado y de dónde ¿no? y los otros el ayer sí yo quería comentar que muchas veces sí hola contador que quería comentar que muchas veces también las bases se venden ¿entiendes? mucha gente deshonesta roba bases de lugares como puede ser de la base de la región pública y se la vende a entidades bancarias para que máximamente le ofrecen tarjetas de crédito segmento lo que le interesa a ellos y ofrecen el tipo de producto y así en todos los rubros Sí yo cuando me hablaba me refería también al tema de seguridad era porque también o sea no necesariamente una entidad bancaria lo puede hacer lo pueden hacer como veíamos en la en la en la ay perdón en la filmina anterior que hay veces o sea de la gente que está acostumbrada a estos a los hackers cuántas veces han volteado un montón de empresas o sea que en realidad creo que al googlear y al estar cierta nuestra información dando vuelta en el aire tiene mucho que ver con eso por ejemplo sin ir más lejos con el uso satelital nosotros al estar de esta manera trabajando virtual ya todo el mundo sabe de dónde estamos trabajando sabe el punto en dónde estamos cómo cómo es nuestra vivienda todo ese tipo de información se la tiene o sea creo que bueno eso es lo que nos expone y creo que lo que decía yo o sea hay ciertas cuestiones que tienen que ver con que tiene que haber un poco más de seguridad pero bueno estamos pero incluso buenas noches profesor si Clara hola profe hola Clau incluso hasta en el mismo teléfono por ahí cuando quería configurar algo por ejemplo me pasó que yo había sacado messenger y cuando lo volví a bajar quería enviar una foto y me pedía pero el celular tanto tiene que acceder a ciertos datos para poder instalarlo y si le decía fecha Sara no me daba la opción para enviarlo o sea que sí o sí tengo que aceptar o sea cuán avanzar las condiciones los condicionamientos que a uno le ponen para acceder y bueno yo creo que cuando no estamos por ahí no estamos habituados a esas cosas yo soy muy reacio a toda esta cuestión pero por allí si no están mis hijos o alguien que sabe a quién consultar me genera una serie de problemas y me hace ruido y todo lo demás y yo creo que con el tiempo vamos a tener que nos vamos a ir acostumbrando pero no para permitir sino para ver de qué manera vamos cambiando y que esto no suceda ahora vamos a entrar en esta última parte vamos a entrar con los problemas educativos a causa de las TIC y acá vamos a entrar a discutir me parece los problemas educativos dice que venimos viendo las luces y sombras de la utilización de las TIC y acá los problemas que nos genera la educación la informática ha arrasado con los modos y formas culturales laborales comunicativas ¿no? en la actualidad asistimos a una revolución que ocurre en el seno de nuestras vidas cotidianas el pasado en el pasado este proceso de interacción y adaptación humana a la innovación tecnológica nunca fue tan radical y dramático como en este presente hay una adaptación parcimoniosa a la innovación tecnológica ¿no? es decir nunca antes digamos que los cambios han sido tan drásticos o tan tan profundos y tan rápidos y tan radicales como en la actualidad ¿no? y que nosotros vamos teniendo una adaptación a la innovación tecnológica más bien lenta ¿no? es el primer problemita que podemos llegar a tener y que ha salido ¿no? en todo esto de que conocíamos y no aplicábamos no utilizábamos las TIC todas estas cuestiones ¿no? o sea los cambios se dieron los cambios estuvieron todos y vimos que eran rápidos acelerados y primero tuvimos un programa que nos ayudaba una cosa después ya podíamos hacer las líneas del tiempo con otro podíamos armar la clase de otra forma podíamos y teníamos un montón de recursos ¿no? dentro que nos proporcionaban las tecnologías y nuestra adaptación fue más bien lenta ¿no? entonces hoy estamos frente a un escenario completamente distinto ya lo dije como cien mil veces pero nos toca actuar ¿no? y hacerlo de forma rápida y ahí se cumple esto de que en el pasado este proceso de interpretación humana a la innovación tecnológica no fue tan radical y dramático como en este momento o sea esto de quedarnos no nos ayuda además la readaptación y el ajuste a los requerimientos y demandas impuestas por las nuevas tecnologías nos obliga sobre todo a los adultos a realizar un enorme esfuerzo formativo destinado a adquirir las competencias instrumentales cognitivas y actitudinales derivado del uso de las tecnologías digitales no hacerlos significa convertirnos en analfabetos tecnológicos ¿no? hoy a nosotros nos requiere para utilizar las tecnologías nos obliga sobre todo a los adultos a realizar un esfuerzo formativo para adquirir competencias instrumentos competencias instrumentales cognitivas fuera de foco porque si no nos convertimos en analfabetos ¿cuántas veces nosotros nos hemos dicho no yo soy un analfabeto digital ¿no? y bueno hoy requiere de nosotros un esfuerzo ¿no? que porque es un problema un problema dejaría de serlo si hacemos pero nosotros hemos estado muy dormidos muy quedados y con y generalmente trabajando desde donde nosotros donde nosotros más sabíamos y utilizando el recurso que utilizábamos que nos convenía por otro lado la cantidad de información eso también es uno de los problemas con los que nos encontramos la cantidad de información habitual en la vida diaria a través de los múltiples y variados medios de comunicación no supone necesariamente un tratamiento competente de la misma recibimos muchos datos e informaciones pero no siempre la sabemos transformar en conocimiento ¿no? acá hablando en que por allí nosotros pero por allí los chicos ¿no? cuando decíamos los estudiantes hoy tienen la información que busquen a su alcance pero si a esa si nosotros no podemos mediar para que esa información que reciben se convierta en digamos esos datos e informaciones no queden en eso en conocer superficialmente sino transformarse en un conocimiento ¿no? transformarse en conocimiento significativo por otro lado otro de los problemas que tenemos en la educación que la presentación de la información a través de las nuevas tecnologías genera una ruptura con el modelo de organización lineal de la cultura impresa la imagen el sonido el hipertexto revelan una forma distinta de publicarla ¿no? es decir hoy con las nuevas tecnologías como decíamos al principio hace un momento nos dejamos el libro nos alejamos de la cultura impresa que antes fue nuestra planificación nuestro programa de clase nosotros y el texto ¿no? y los estudiantes por supuesto pero hoy la aplicación de esto nos genera otro nos genera ruido y nos genera cambios y nos genera transformaciones dentro de la forma de dar clase las nuevas exigencias esta es otra de las ustedes fíjense que yo las puse con rojo ¿no? a los problemas nuevas exigencias de la información ocupacional los cambios económicos y tecnológicos han dado lugar a nuevas formas de estructuras laborales ¿no? es decir la forma de trabajar nuestra con nuestros estudiantes y hoy si bien nuevas exigencias de formación ocupacional hoy nosotros tenemos nuevas exigencias está provocando un desfasaje o desajuste de los sistemas educativos las nuevas tecnologías están provocando un desfasaje hasta ahora existente las instituciones educativas se caracterizan por la lenta introducción de los cambios dentro de sus estructuras que era lo que decíamos al principio ¿no? de que los cambios se producen en la sociedad y luego son incorporados en la escuela hay un desfasaje el cambio ya se dio afuera cuando nosotros lo introducimos en las instituciones o nosotros lo llevamos al aula en el caso personal del trabajo Profe antes que puede volver un segundito la film al anterior que quiero anotar un concepto hay en esa de todos modos ya les voy a subir el libro ahí van a encontrar todo esto ya está ya me anoté me faltaba ahí un ítem que quería agregar ah perfecto la presentación usted la va a subir esta que está mostrando no la subo la subo no hay ningún problema si la subo la subo si porque estoy como con la profe Claudia escucho y escribo al tiempo está bien está bien está bien ya vamos a este no 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 había pensado pero si ya les subo si les resulta más fácil y les voy a subir en la unidad 2 el libro de Aria Moreira que el primer capítulo es esto que estamos viendo ¿me entienden? es como para redondear y como para encontrar este para ver de qué manera este las tecnologías influyen en la educación ¿no? y nosotros dentro de la educación encontramos retos primero vimos los problemas que tenemos dentro de digamos como educadores o dentro de el sistema ahora vamos a ver cuáles son los retos que tenemos nosotros integrar las nuevas tecnologías en el sistema ¿sabe que en el disculpe que lo interrumpa pero me quedo haciendo me quedo resonando en la cabeza lo que lo que habló recién en el último ítem yo creo que en el anterior yo creo que también tiene que ver a veces con las malas decisiones políticas que se toman porque creo nos ha sucedido se nos ha sucedido con la ley federal de educación cuando ya esa ley había fracasado en España acá Argentina decidió adoptar ese uso y bueno terminamos fracasando también nosotros y hay otro tema ahí Claudia ahí hay dos factores más a tener en cuenta uno no se pensó en la transferencia cultural porque aunque tenemos muchos lazos comunes con los españoles hay unas cuantas diferencias pero la más grave de todas porque yo he sido muy crítico de la ley federal yo le he resistido como docente después la he implementado he visto las cosas buenas que ayudaron a mejorar algunas dimensiones de la educación técnica a partir de ese trabajo pudimos hacer aportes para la ley del TPE y la ley nacional de educación como un proceso de evolución pero lo más grave y el pecado más grave de la implementación de la ley federal es que teniendo muy buenos principios desde los teóricos y desde valores que rescata porque era necesario reformar la 14-20 porque estaba pensado para otro momento y otro país Argentina era otro país con otra organización social económica y cultural lamentablemente falló en la parte más importante de la implementación de un cambio de ese tipo que es el aporte económico desde lo que estaba previsto la verdad que si se hubiese invertido la mitad de lo que estaba previsto los resultados hubieran sido muy diferentes y además en consonancia con lo que fue el cambio del modelo social y cultural de nuestro país con todo lo que implicó la globalización y lo que fueron los 90 con lo que implica el concepto de los 90 para Argentina la educación se mercantilizó mucho entonces los pocos recursos que llegaron la educación terminaron manejados con un criterio mucho más mercantilista que de una política de Estado que debiera trascender el tiempo así es perdón profe que le interrumpimos pero bueno justo me me vino eso a la cabeza pero está bien está bien porque si justamente yo por eso que les insisto están no se durmieran porque esto de interrumpir y de aportar y de preguntar eso nos enriquece ¿me entiendes? o sea está bien o sea no tengan miedo no tengan dudas y si ustedes están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo por favor digan para esto no es así o yo considero ¿me entiendes? para eso estamos no es una cuestión de que de que no se pueda ¿no? de que no se pueda aportar de que no se pueda participar gracias entonces acá viendo los retos gracias Silvio por el aporte yo sé del laburo y de lo que te ha tocado con la transformación en su momento integrar las nuevas tecnologías en los retos que tenemos hoy ¿no? integrar las nuevas tecnologías en el sistema escolar es estructurar los fines y métodos de la enseñanza hoy estamos tenemos un nuevo rol los docentes y los alumnos ¿no? y fíjense esto como reestructurar los fines y métodos de enseñanza ¿qué es lo que tuvimos que hacer hoy nosotros en este momento en esta situación no querida de la pandemia tuvimos que reestructurar los fines y los métodos de enseñanza y con nuevos roles ya no estamos frente a frente seguimos manejando digamos como docentes seguimos guiando ¿no? seguimos estando y lógicamente nada se puede hacer si nosotros no estamos pero hay roles diferentes extender la formación a través de redes de hoy ¿no? como que vieron que ahora también se está dando en el ¿cómo se llama el canal? este ¿volver? no volver estamos por decir el bueno el canal este tal que alteraste creo en el el es donde yo veo besantro usted el bueno es mi solo yo no voy a decir el padre de la Carmen Barbieri porque bueno ve me está de noticias cuando Yusha era chiquita algo con los medios tenía que ver con las nuevas tecnologías claro no sí sí vieron que hay hay programas de formación ¿no? se están dando acá en las riojas también van a comenzar la próxima semana una serie de programas para acompañar digamos este profe en un momento sí yo iba iba a acotar eso que en flow uno puede ver los programas de 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 los de los libros que se entregaron en los colegios los cuadernillos están en flow así que uno puede entrar a cada clase y verlos o sea que la verdad que a través de educar se está haciendo un gran trabajo la verdad que eso hay que resaltarlo sí 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 sin duda nosotros este también ya están se están imprimiendo los cuadernillos de la jurisdicción ¿no? salen de inicial de primaria y de secundaria para llegar este por un lado a las zonas rurales que es donde digamos la conectividad no es muy buena pero también este bueno hoy nos damos con que hay colegios acá donde el tema de este digamos no todos tienen la posibilidad de acceder por eso de esto de incrementar o de pagarles los datos ¿no? para que los teléfonos esos tengan cómo poder trabajar este hacer un trabajo como lo hizo la universidad lo va a hacer el Ministerio de Educación para llegar a todos ¿no? revisar y replantear la formación ocupacional a la luz de las nuevas exigencias sociolaborales impulsadas por las nuevas tecnologías ¿no? sería otro reto desarrollar acciones de educación no formal la alfabetización tecnológica para el desarrollo social y comunitario ¿no? esto de desarrollar acciones de educación no formal que también ¿no? que la alfabetización tecnológica para el desarrollo social y comunitario en cierta manera esto es estar a la altura de las necesidades o de las exigencias de esta situación también garantizando el derecho a la educación procurando sostener y acompañar esas trayectorias que decíamos al principio ¿no? por eso es que nosotros debemos de integrar si bien estos retos algunos estamos yo creo que por las reuniones que hemos tenido en en esto en estas dos semanas ¿no? con los distintos rectores con supervisores y uno va escuchando y realmente se da cuenta que ¿cómo se adaptaron a esta exigencia? porque es una exigencia ¿no? de trabajar como estamos trabajando porque no tenemos otra posibilidad es la única que tenemos pero ¿cómo se pudo? ¿no? y en algún momento dijo una rectora del interior y yo me quedé esa vez con esto de que para nosotros no fue un problema fue una oportunidad esto ¿no? y yo creo que es cierto es lo que estamos haciendo yo cuando digo yo si bien yo no lo estoy haciendo con los chicos de la secundaria en la escuela pero si yo no me puedo separar de que yo también soy docente ¿no? por eso es que yo hablo siempre y me incluyo al colectivo docente este nosotros digamos estamos haciendo cosas ¿no? como docentes este para acompañar a nuestros estudiantes y lógicamente que por allí nos van a criticar ¿no? este nos van a decir que enviamos mucho que los tenemos saturados a los chicos con trabajos con cosas pero creo que es muy importante lo que se está realizando con la responsabilidad que lo están realizando y con la dedicación que se están haciendo sabemos que no son todos que no hay muchos que están tuvimos que salir a buscarlo a más de uno ¿no? de cambiarlo para eso también nos sirvieron las redes también nos sirvieron para poder ubicarlos ¿no? este y sobre todo para porque es obligación ¿no? estamos cobrando un servicio docente y lo debemos prestar pero más allá de todo para no incurrir también en cuestiones en faltas legales ¿no? porque la normativa es muy clara ¿no? o sea todas esas cuestiones yo creo que se está viendo pero si veo como volviendo a lo nuestro de las cosas que se están haciendo y como están integrando las tecnologías y no siempre digamos la computadora es el recurso ideal ¿no? porque vemos que en el interior lo que da más resultado es el WhatsApp o el Classroom depende de la zona ¿no? cómo están trabajando los chicos y cómo están trabajando los estudiantes y cómo están ellos mismos cómo van subiendo los padres también ¿no? esto de tomarles fotografías cuando están trabajando ¿no? de pasarlos al preceptor todas esas cuestiones muestran de de cómo se abordó en este momento la educación y sin duda la importancia que se le dio a este acompañamiento ¿no? yo creo que está en nosotros ir de a poco aunque ahora medio medio de forma violenta tuvimos que hacernos cargo y tuvimos que aplicar todo esto ¿no? de cómo ir integrando estos retos ¿no? para ir mejorando nuestras nuestras prácticas si bien no son náulicas ahora pero sí nuestras prácticas formativas ¿no? en este en este periodo creo que ya no tengo más a ver si me he quedado no no me queda más entonces este me gustaría que alguien si alguien quiere aportar algo porque estamos terminando la clase yo lo que sí yo los quiero escuchar y después les digo lo que voy a hacer lo que voy a hacer yo voy a ser muy breve simplemente felicitarlo a usted por el gran esfuerzo que está haciendo a lo igual que nosotros en adaptarnos en esta en el uso de las plataformas y de las nuevas tecnologías que sostengo que para usted debe ser demasiado difícil ¿no? a todos nos cuesta pero a veces por una brecha generacional a veces cuesta un poco más que que otros así que bueno felicitarlo y agradecerlo porque si usted no hubiese hecho realizado el esfuerzo en estos momentos no estaríamos nosotros también realizando esta esta licenciatura así que muchas gracias no gracias a ustedes yo les cuento si alguien está queriendo hablar allí yo les digo que este a mí esto me gusta ¿no? me gusta enseñar y y esto esto digamos este me pone en otra situación que me gusta y que este digamos este y que la tengo que asumir con responsabilidad porque es parte de lo que yo estoy haciendo este y sobre todo este creo que uno tiene que dar lo mejor y todo lo que podamos ¿no? este yo este yo agradezco y también agradezco cuando me señalan los errores yo no soy de los que se de los que se enervan de los que se enojan de los que no creo que somos docentes todos este somos adultos y este todo toda recomendación todo aporte que puedan hacer es bienvenido porque me ayuda a crecer a mí y me ayuda a mejorar mis prácticas para con ustedes ¿no? que yo puedo creerme que estoy haciendo las cosas bien yo me acuerdo en la primera clase pregunté a dos o tres por privado si cómo salió ¿no? la clase pero bueno este también que ustedes también tienen la libertad de ahí tienen el grupo tienen mi número también pueden hacer aportes este privado lo que quieran pero este les quiero decir que esto lo hacemos entre todos ¿no? así que bueno sí el año pasado usábamos las tecnologías presenciales pero no no teníamos este clase virtual ¿no? y bueno la primera clase me dijeron son dos horas porque después sigue el otro grupo segundo año seguían las otras dos generados así que estamos trabajando el mismo tiempo que trabajábamos antes en la universidad ¿no? con la única diferencia que allá yo los hacía trabajar dialogada pero también es rica así que ya los voy a hacer trabajar ya les voy a subir este termine el trabajo pero ya quiero hacer unos seis ajustes pero es algo este digamos no es simple en cuanto a así nomás tomado de los pelos lo que sí quiero es una producción de ustedes ¿no es cierto? en ese trabajo y en esta semana voy a armar un foro para que participemos allí con temas relacionados con la educación las TIC y la educación así que ¿alguien más quiere aportar? porque se me está terminando la carga profe disculpe el foro que va a armar es el mismo que es en el que tenemos que participar en grupo o es totalmente individual no, no lo pueden hacer en forma individual no tiene nada que ver con el grupo que usted sugirió a la clase anterior que formemos no, no, no el foro es individual ¿me entienden? o sea tendríamos que a ver ya ya hice sonce no prendí la cámara ustedes ya no me están viendo a mí sí, profe te están viendo sí, sí sí, sí sí, sí sí lo vemos ah, está bien entonces es que yo no me veo en la pantalla por eso bueno como les decía en el foro me parece que la intervención individual en sí que es más y el trabajo en grupo va a ser para el trabajo final este que vamos a hacer yo ya recibí dos grupos o tres que ya sé que están armados este tres grupos así que ya ya voy a subir las actividades eso este yo les voy a hacer una sugerencia allí este después ustedes me responden y para que podamos trabajar este en esto así que bueno yo los voy a liberar ¿alguien quiere decir algo? hay que subirlo hay que enviárselo por mail a los grupos sí podría ser por mail o al sí porque creo que va a ser este más efectivo porque a mí me queda escrito entonces yo ahí este ¿se puede poner el mail suyo de nuevo ahí? ya lo pongo en el grupo sí 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 ya lo pongo en el grupo no hay ningún problema profe a este powerpoint usted lo sube a la plataforma sí 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 profe ¿y cuándo subiría usted lo de las actividades que tenemos que hacer? ahora este fin de semana este fin de semana les voy a subir para el lunes no mentira no porque estamos trabajando estamos trabajando para el 20 de mayo con los chicos profe quiero ver quiero ver quiero ver eso quiero ver esa producción para el 20 de mayo y el 25 sí 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 me acuerdo si lo pasé a los supervisores pidiéndole que se trabaje y que se pueda subir para que después se socialice en el ministerio así que no está bien nosotros también estábamos pensando en la dirección que íbamos a hacer pero bueno no todos tenemos hotes artísticas así que no me veo bailando el pericón no sé usted dice que ya ve volver así que algo tiene que haber rescatado de ahí no 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 bueno puede ser un locro profe ¿eh? un locro puede ser un locro virtual virtual un locro virtual ese sí bueno no yo les cuento el 25 de mayo nos juntábamos los ex compañeros de secundaria el volver ¿quién le ha quedado? nos juntábamos en mi casa y yo preparaba el locro y ahora están claros me pone el mensaje y me dice bueno este año se congeló profe ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado? ¿qué ha quedado? se terminó le terminó la batería es cierto que decía sí sí es probable bueno bueno nos vamos despidiendo chao buenas noches chao compañeros nos vemos hasta luego buenas noches ahí está el profe no se vayan ahí está ahí está ahí volvió el profe pensábamos que se había quedado sin batería pensábamos que se había quedado sin batería ¿tiene el micrófono? ya habíamos salido al recreo profe sí no es cierto que si algo me faltaba activar no y estaba buscando porque no podía no los podía ver por eso pregunté preguntaba si me veían ya ahora ya está ya pero está bien nos despedimos sí bueno gente colegas dijo la profe Claudia que ya no podemos ver a ver a ver a ver a Miguel a María a Iris a Gabriela a Nancy profe se me viene contando lo del locro ah no le estaba diciendo que el locro el 25 que siempre preparaba el locro preparaba el locro en mi casa para mi compañero bueno no nos juntábamos todos pero por lo menos 15 éramos y llega el 25 pero estamos dentro del del aislamiento entonces ya les dije que no hay problema lo podemos comer el 25 de diciembre pero prendemos el aire acondicionado claro pero el locro se come el locro se come bueno lo hacemos así porque no es cuestión tampoco así que no esto también nos tiene si no estamos en contacto todo el tiempo tenemos grupos lo mantenemos bueno mientras si no le van a pedir que haga un delivery del locro yo me anoto yo me anoto yo recibo el locro me encanta delivery no pero bueno ahí está este no yo preparo el locro de maíz y una de mis ex compañeras ella trae de trigo entonces está la variedad para el que quiera ah que bien el que quiera de maíz come de maíz el que quiera de trigo come de trigo pero bueno esas cosas de las fiestas patrias buena digestión la promo no no si es este no así que acá estamos nos juntamos siempre a mi casa así que ahí es así que bueno y ahí estamos trabajando con todo y ahora estamos muy yo bueno a mi mamá volví vaya pensando que nosotros somos setenta y pico tendremos que ir al lujo a su casa la promoción del año pasado perdón los que hablan somos muy poquitos así que cuente con los que hablan no no les cuento que el año pasado con los chicos que están los profes que están ahora en el segundo año eh organizábamos en el en el quincho del de factúa en la universidad del gremio ahí tiene el quincho tiene asador tiene horno tiene todo ahí se organizaron dos veces finalizando el primer cuatrimestre y finalizando el segundo se organizaron este asados ¿no? o sea todos se llevó este llevó asado y ahí no tuvimos problemas o sea que el tema de los si es por el tema de encontrarnos y de juntarnos vamos a tener la posibilidad así que sí seguro no porque no es solamente no es solamente el estudio y todo lo demás sino que también esto otro nos ayuda también a distendernos y conocernos un poco más sí seguro que sí yo por las dudas yo por las dudas ofrezco lugares ahí es para la quebrada ahí Silvio lo conoce Silvio lo conoce el lugar es bastante amplio y grande y demás una familia tradicional así que en los ocho hay en la curva de ah bueno ¿quién no iba a chayar a la fin de los ocho? sí sí va a caer usted con el locro también más que chayar a robar limones vamos vamos lo mismo yo no tengo problema más que chayar era robar limones también yo acá en mi casa tengo unas plantas de limones tengo pomelo tengo naranjo bueno el año pasado cuando vinieron hicieron una junta de todo un poco ¿no? así que no no hay problema así que así es gente bueno bueno profe será hasta la próxima semana que ande bien hasta la próxima semana vamos a estar en contacto cualquier duda bueno yo con el que más contacto estoy es con Silvio que por allí nos estamos llamando nos estamos consultando algunas cuestiones o por allí hay un problema muchos problemas ¿ah? es menos tienes que aguantar con el problema de la gestión no bueno pero hay que hay que bueno pero ahí hay que hay que trabajar mira ahí estoy estoy con dos temas que comentaba al principio un chico que se fue de compase porque se iba a jugar al fútbol a Buenos Aires cuando llegó allá comienza la cuarentena tiene que volver bueno entonces estaba hablando para que vuelva a la escuela una constancia pero nunca se enviaron los papeles o sea y nunca se inscribió este en un colegio en Buenos Aires entonces lo mandaron a que se haga la cuarentena acá entonces va a tener que lo vamos a tener que incluir a la escuela en la que él estuvo en la escuela de origen digamos para que haga este tiempo y no pierda y también recién el tema de otro chico que viene de sal Sí, pero Eduardo ahí en su caso dada la virtualidad no conviene que estando en cuarentena si después de la cuarentena volver allá ¿por qué no lo continúa a distancia con la escuela que estaba allá? No es que no entró a la escuela allá No entró No tiene los papeles no tiene nada Él llevó la constancia él lleva la constancia pero llega a Buenos Aires y el día siguiente no entró a la escuela que si no se hace cargo de la escuela de allá Claro quedó en el medio quedó en el medio ni en una ni en la otra Claro y ahora este chico de Salta nos pasa lo mismo Claro Tiene de Tartagal y bueno el padre es militar lo trasladan así que ahí vamos a ver de qué manera se puede porque yo también había pensado con este chico de Tartagal por allí de contactarnos con la escuela y que la escuela lo siga acompañando pero el tema es que de Tartagal ya se vino con toda la documentación con la copia del legajo del libro matriz todo así que ya no es de Tartagal así que tendremos que incluirlo en alguna escuela de acá de capital Así estamos Así estamos país Igual Qué bueno entonces Gente un abrazo grande gracias por estar Igualmente Bueno quiero quiero escucharlo a los otros que no no participan también animemos no este saquemos no las dudas nos podemos equivocar así que yo me equivoco como no vamos a equivocarnos todos así que quédense tranquilos Bueno y participen por favor quiero escuchar a todos que estén bien nos vemos Gracias igualmente Saludos para todos Saludos Chau Chau Que estén muy bien Gracias igualmente Gracias Gracias.